muy buenas a todos queridos por mi familia bienvenidos a let's play número 23 del assassin's creed odyssey ya sabéis viví conmigo mis experiencias pero quedaos con las buenas siempre me saco la sonrisa puto agus tío mira que han pasado que han pasado 10 días más o menos 10 días y ahí está vamos 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 qué puto crack el puto crack agus pues lo dicho vamos a ver hoy sábado vamos a darle unas buenas horas al odyssey y a ver si podemos apretar lo suficiente como para avanzar mucho la trama principal y oye con suerte o la terminamos o nos quedaremos cerca a ver el tema de deimos también está muy avanzado así que estos son palabras mayores de august y a cerrar el juego as legacy lo que hacer se lo compro pero a mí a mi mujer que me lo pidió he dicho oye a como yo si total juegos siempre hay así que esperamos un poco y ya habrá alguna oferta y pa'lante y pa'lante o sea no ya está a prisa no hay además el pc por lo visto a mí el pc ya me va a justo el suyo es exactamente igual que el mío así que tiene pinta de pedir vamos de pedir muchísimo y de comer mucha máquina y vamos ahora mismo creo que tampoco está muy bien optimizado bueno lo típico cualquier triple a o también se ha puesto amor a veces decir cuádruple a sin parar no entiendo por qué no entiendo por qué se ponen se ponen en ese plan y suelen tener no bugs bueno sí generalmente sí pero sobre todo pulimiento deben ir bastante bastante estoy intentando a ver si consigo arrancar el asesin ya lo sabéis siempre que me pongo esto para ya estar entretenido pues para no quedarme aquí pudriéndome del asco hoy mierda mis clic y se ha iniciado el death loop dios mío dios mío ahora ahora un segundito que lo cierro ahora lo veréis se ha iniciado el death loop aquí hostia no se ve no se ve hostia pero hola y qué raro no lo estáis viendo no lo estáis viendo no debéis estar escuchando pero no lo estáis viendo bueno sea como sea cerrar vale no se ve el fondo qué ha pasado aquí un momentito no debe ser un momento no no hostia se me ha actualizado el obs ya me ha puteado hostia mail redemption gracias por la suscripción hombre buenas tardes javi buenas funciona como el culo le tuve que dar el ray tracing si a ver al principio pues falta la pulida pero un segundo ya os digo porque no sé por qué no se ve el fondo del escritorio ya os digo vamos a ver por qué no te ves tú claro el obs se ha actualizado y es que no sé ni por qué le da actualizar porque lleva varios varios parches y digo bueno como llevo varios parches en actualizar llevo meses pero vamos a actualizarlo ahora y para qué coño lo actualizo si total luego me dice no es que el windows tal ha sido invasivo tal no sé qué en fin buenas buenas vidrachos buenas qué tal estar bueno lo voy llevando javi a ver es duro está siendo bastante duro ya te digo no tampoco estoy tampoco quería estar cien por cien cien por cien recuperado porque si no vamos a tener aquí la vida que son cosas que pasan hay que asimilarlo y además es que os echaba de menos y de verdad siempre me dais una alegría siempre me ponéis contento y tal si me ponéis de buen humor y ahora que ya no estoy tan 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 así desde el golpe y tal pues pues me alegro de poder compartir con vosotros un poco pero digo aquí a ver por favor buenas y yo muchísimas gracias de verdad ya digo el único nieto que ha perdido desde la familia que ha perdido las dos abuelas en mes y medio o sea se han quedado se han quedado a gusto machos han quedado a gusto pues ya te digo el fondo del escritorio es muy raro que no lo veáis de verdad haber un segundito pero es que deberíais verlo a ver esto a que hace referencia no captura de juego pero es que no tiene ningún sentido esto esto no no captura captura de pantalla es que no sé ni qué es un momentito estoy intentando ver coño pues ahí está no método de captura automático no desea aceptar ya se ve hostia hostia que lo he hecho hostia que lo arreglado de puta madre ya veis el ratón y ella ya está ya está a la menos mal de lo arreglado no arreglado menos mal digo yo porque quería enseñar que estaba puesto el de club ahí de fondo sin querer ellos digo que hace un mis clic yo quería darle al asesino inscrito 16 pero veis ahora ahora se va a iniciar y tal a ver si se arranca se arranca yo digo por esto pero pero sí muchas gracias javi de verdad lo llevan el corazón ya lo sabéis lo llevo el llevan el corazón muchas gracias a miguel muchas gracias de su ficción los ánimos todo soy muy grande soy muy grandes no no ha tirado pues que parecía la buena esta de ubisoft pero no 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 ha tirado no ha tirado sigue sigue ahí dando renqueando pero digo ya que aprovechando sábado yo digo lo mejor un chat 5 esto mejor entre semana que no hay tantas horas por delante pero el sábado lo estoy pensando digo no 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 vamos a hacer la parte 23 vamos a ponernos vamos a darle caña a esto porque hoy le puedo dedicar bastantes horas no tener que madrugar pues fantástico bueno tampoco puede hacer muy 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 tarde la otra vez porque si no es que el el gel la sabéis el gel la que es decir que joder wissof tío cuando tengo que arrancar ya pues él claro si me voy a dormir a las dos a las tres de la mañana y el domingo me levanto muy tarde joder ahora quien me envía a dormir para luego intentar levantarme las cinco de la mañana del lunes es decir me iré a dormir el domingo tarde porque como he dormido hasta tarde pues el domingo me dormiré tarde y eso será una puta porque a lo mejor duermo dos o tres horas que me ha pasado me ha pasado es una jodiendo me ha pasado intento ir pronto a dormir intento estar bien despejado tal no sé qué parece vale es por el overlay es decir si este me entra en overlay antes que ubisoft es cuando se cuelga vale ya no veo pero pero si ubisoft consigue iniciar el overlay antes que este sale sale y atina sale y atina qué curioso qué curioso la 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 cosa ahora lo he visto porque es verdad que todas las veces que se ha colgado ni una sola vez apareció el overlay y ahora me he fijado y ahora me he fijado y efectivamente ya ha salido ahí lo de lo de ubisoft más más lo otro pero sí si me gardero un poquillo mejor nivel de carga 60 por ciento y con vosotros me voy a distraer bastante ahora así que va a ir va a ir cojonudo va a ir cojonudo la verdad si estrelló justo me ha dicho lo mismo augur de verdad que es un honor porque ford legacy debe ser un juegazo super viciante o sea tiene que ser la hostia el legacy la verdad yo no soy muy fan de harry potter pero su mundo y su magia y tal tienen buena pinta ya digo yo ojalá yo me metría a slytherin tío más que nada porque griffindor son muy mainstream no griffindor a tomar por culo griffindor a hacer paz que parece chiglipus la verdad y los otros no recuerda cómo se decían pero tenía un nombre gracioso no griffindor slytherin hacer paz es que ya os digo no estoy nada puesto en eso no recuerdo cómo se decían pero bueno yo creo que no pero slytherin son demasiado malotes no son demasiado malotes porque también es muy mainstream ravenclaw ravenclaw eso te mola eh garra garra de cuervo no sí 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 no 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 garra de cuervo pues yo creo que iría para ravenclaw no es tan mainstream como griffindor slytherin y además es que el nombre súper molón mucho más molón que chiglipuf mucho más molón o sea que sí que sí vamos un segundito me voy a poner aquí para que pueda ir un poco ahí bien diablo 4 sí sí diablo 4 a tope miguel sí 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 a tope a tope y con suerte lo voy a poder jugar con laura serqui y con epitafio con epitafio a lo mejor también lo juego con él igual que jugaba con el diablo 3 la hostia la hostia hostia agus no me jodas no aquí se aquí se compara con que mira agus se compara cualquier basura con tal de conseguir clics igual que he visto unas chorradas que no sé qué el artículo de uno que decía me ha pasado se quiero con trucos y me siento bien o algo así con chetos y digo ya venga ya está 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 hecho para que sea se juegue de cierta manera si no puedes pasártelo y es mal periodista pues a tomar por culo y hará un reportaje otro pero tío de verdad vaya artículos que sacan con tal de los clics de verdad a ver si ya me imagino cari que te gustaría hacer paz si es que hace para parece jigglypuff o sea no no el nombre es horrible es horrible jigglypuff el pokemon sí en revés estamos los nerds son los listillos no yo no llevo gafas yo no encajaría muy bien ahí agus ahí como nerdy no encajaría mucho buenas vijar como encuentro me estoy haciendo mucha pregunta muy amables bueno con vosotros de mejor humor desde luego o sea tienen su proceso y tal pero de mejor humor sí sí ala ala ya empezamos a ver tú como era joder como era esto tío es que de los huevos por qué no ahora no me dejen ni en paz yo estoy aquí a mi rollo hablando con vosotros ahí de puta madre pasándome lo cojonudamente mercenarios tocando las narices muchas gracias pijar de verdad muchas gracias ahora te acabas de leer del todo modo incondicional no hostia no hostia el puto he subestimado el gps habéis visto esto yo estaba ya escondido digo yo bueno no me encontrarán no pero el gps el gps de ubisoft es es mortal es mortal o sea es es alucinante como da igual donde estés escondido que te acaban encontrando o sea no que rastreen bien no no nada nada da igual da igual ala el león voy a subir por aquí más que nada para una vez que necesito que te agarres hostia casandra por favor casandra de mi vida agárrate menos mal así el león al menos no me no me busque y el resto ahora ver por donde por donde suben a ver hay vidrazo gracias por la suscripción de verdad muchas gracias a el modo incondicional miguel no no al principio vamos a jugar mucho diablo 4 de forma normal incondicional ya es para cuando estemos más más puestos y tal como reto a ver hasta dónde llegamos pero no me alegro mucho que lo disfrute vidrazo muchas gracias de verdad por la suscripción y por las impresiones el monje de tu vida que recuerdos no había druida en el diablo 3 no había druida estaba el médico brujo que era un poco invocador si claro y ahora mismo ahora mismo la verdad nuestros pc es curioso eh nuestro pc mira que con las 2080 super debería ir bien pero si es por el la cpu lo que sea y tal pero van 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 rankeando ahora si se ve muy bien si no además august tiene pinta de potentorro gráficamente eh si no legacy está mal optimizado porque acaba de salir pero es normal es normal buena sold solamente falta 25 partes más jejejeje cabrón si si pues más o menos si hostia cari hoy que estás aquí dar culín se va a cagar en todo cuando vea que no te ha pillado a ver si hoy duras un poco cariño no te pira el rápido y así dar culín si viene se acaba viniendo pues pues tal te ve buenas fantom muchas gracias por el saludo igualmente igualmente de corazón eso eso ahí ahí witch doctor a ver witch doctor como la canción del cartoons sabes buenas blackwell buenas pues más o menos cari más o menos siempre le veo muy entusiasmado contigo al chavalote pues ya te digo witch doctor se tradujo como médico brujo que ya ves tú me parece una traducción terrible pero claro witch doctor es realmente brujo brujo y doctor pues lo pusieron literalmente pero yo digo yo que habrá algo que lo defina mejor porque la canción de los cartoons no sé cómo se debió traducir en su día sé que la tradujeron la canción de los de los cartoons supongo que con brujo simple ya está hey witch doctor no porque invocaba mierdas no era era medio medio necromante megasder era medio necromante bebe yey eso no me lo esperaba ala tú no pareces actor a menos que hagas de guardia ateniense yo yo te voy a hacer unas preguntas y tú las vas a responder pero el comandante rexenor como se nota que no estaba llevada tiempo sin hablar eh osea me ha pegado si te enseguida a cojones si te hablas algo más venga va canta la traviesa será mejor que me lo cuentes todo toma solo sé que querían mantener ocupado el puto blackwell no 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 joril esto no es forma de hablar eh no 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 como buena esposa yo no sigo las órdenes del comandante no hago preguntas ay la leche tío únete a mi ah únete a mi venga va algo valioso de verdad y entra en mi equipo eres leal y sigues órdenes me aceptarías que me dices poder escapar de atenas gracias así hacemos una buena y ahora le despido como siempre de acuerdo miguel muchas gracias de verdad cuídate cuídate gracias por haberte pasado un abrazo muy grande y ahora lo típico no pillo este eso es mierdecilla despedido uh hace mucho mucho daño con jabalinas eh ah no 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 pero todo el mundo está igual no vale daño con flechas tal no sé qué bueno despedido ahí eh despedido jajaja ala ahí se ha quedado a ver los mercenarios los lucharé cuando sea de noche que tengo el daño de sigilo mucho más mucho más subidito y entonces él me dice si es tu mujer ¿por qué me cobra? jajaja le gustaría quedarse pero tiene la copa vacía ya ha bebido bastante ¿y eso a ti que te importa camarada? ¿por qué no le ponen de paso la voz de un niño? de verdad ya llevo varias veces que que a los brutotes gordos y grandes de verdad les ponen unas vocecillas ¿qué te importa? ¿qué te importa camarada? oh pero mírate será mejor que te vayas me envía aquí su patrón aristófanes ¿eh? no está trabajando sí hoy no trabaja joder es que casi que se podría haber cambiado la voz de tepsis con el otro y quedaría bien pero es que ¿qué voz es esa? por favor dadme a tepsis y os daré algo a cambio seguro que podremos llegar a un acuerdo oh no venga ya coge de esto y fuera de mi vista ¿crees que somos granjeros que puedas comprar con alubias? coge tu dinero y métetelo por el culo mira para tener vocecilla de imbécil muy valiente eres tenía que haber amenazado amenazar siempre funciona mejor no se encuentra muy bien ¿qué coño acaba de pasar? ¿qué hace? pues nada uy le ha dicho que cubierto con una máscara no le pasará nada así si no 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 de verdad muy grande el detalle de dejarme de fondo Gary es verdad muy amable muchas gracias no Skullway voy a jugar al Valhalla pero primero voy a pasarme el Jedi Fallen Order para dar un descanso entre juegos tipo Ubisoft imagina para no tal si si me caigo tal cual ha hecho esto el NPC estaba así tal cual lo pone porque si calcete si de verdad como coño se como lo dejo ah uy haciendo el esquive se ha caído madre mía madre mía más recadero eso era un NPC que se había perdido esa de verde ¿no? mira y ahora pasa por el fondo ya me he hecho mal ¿cómo anda? ver el fondo es divertido no tengas celos solo porque tu madre era una cabra de tal palo tal cabrilla vas a morir madre mía esto no es letal eh ojito madre mía esto no es letal oh yeah ya viene el puto mercenario de los putos cojones de verdad por tanto el rollo pesado vamos el otro mercenario me van a matar bueno ya he completado la misión igualmente mata a los guardias atenienses me queda uno que está por ahí abajo según veo si hay una solución desde luego a veces me pregunto si irse de cefalonia fue buena idea pues si que se anda así irse de cefalonia fue buena idea por mi familia fue buena idea porque yo no yo no estoy seguro macho yo no estoy seguro yo no estoy seguro yo no estoy seguro yo pensaba que iba a entrar en la casa del actor pero no no esa de verde que ahí era un NPC que estaba ahí simplemente pasando pasando por ahí y ya está os juro que yo solo tenía material pulsado para arriba y de repente en lugar de pasar por el hueco se ha dado media vuelta a ver que sentido tendría que yo me pare y me ponga a dar vueltas a ver Musa es verdad Agus calla que fue tocarle el cimote y directamente el stream se bloqueó durante 30 segundos o por ahí madre mía y decían baneado baneado por ganarse el capullo de Zeus pero hablemos de nosotros no lo comprendes como muchos estas manos han ayudado a más gente que Hipócrates no Tespis me envía a buscarte bueno no hago descuentos a sus amistades si eso es lo que piensas no Tespis quiere que vayas con él necesita tu ayuda para la función a Tespis le encanta actuar pero esta vez tendrá que hacerlo sin mí madre mía no era su musa el comandante Rexenor ha dejado claro que me costaría la vida si me asociara con pues nada tranquila me ocupa no sabes lo malnacido que es a qué te refieres reuniones secretas visitantes raros bueno pues nada más recados es decir el recado el recado hay la hostia digo yo y para qué me enseña el culto coño porque que es este hay la leche que ya los tendré todos ya soy 50 no soy 50 todavía yo me falta un poco pero verdad al 50 tenía que ir a reventar al tío del barco este y a Cleón esperará que el pueblo acabe con él pero sí oh yeah Shaolinchi gracias por seguirme y bienvenido a la polifamilia gracias pues nada Rexenor este va a reventar vamos a hacer de noche para apuñalarlo bien como toca y así lo despejamos rápidamente el papus de papus eso no sé qué significa pero sí he vuelto he vuelto el padre o no yo recuerdo que nada más volver me hablabais así ahora creo que escribís diferente apuesta para que yo se entienda mejor pero al principio no se entendía mucho lo que decías digo no me entero qué está ocurriendo qué está pasando buenas viraje buenas bueno te reviento vale venga ya esto no lo mata de una qué falso qué falso sólo por el bonus de 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 todo ha volado así menos mercenarios ahora mismo no quiero ahora que estoy con la historia principal que los mercenarios vuelen un poco y ya está uy esto quería yo mi mielo como corretea me tienes es que de verdad pero por qué no la puñala por dios en fin en fin he vuelto he vuelto he vuelto he vuelto he vuelto no hombre no grande tú chaolin grande tú pobre boomer joder cari puto sol de las narices mira que yo me siento viejo pero vosotros no ayudáis cabrones lo podía apuñalar creo que incluso oculto verdad creo que sí pues sí pues sí qué práctico pues ya está ala bueno pues ya está el culto oculto ya está finiquitao qué fuerte esto pues por misión principal ha tomado por culo y esto pues enseguida que tenga nivel 50 perfecto bueno me apetecía un poco de disonor en la verdad así que me he quedado contento sí me he quedado contento roba el tesoro quema bla 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 es igual ahora mismo subir de nivel no es mi prioridad en absoluto teniendo en cuenta que al subir de nivel estoy obligado a subir todo el equipo y subir todo el equipo lleva muchísimas horas de farmeo así que poquito a poco ea reventadísimo es prueba suficiente de su muerte ah bueno chao linchi cuando acabe esto me pondré bueno con el jedi fan en order más que nada para que sea un descansito entre assassin's creed y luego el assassin's creed alhala y así estaré preparado para el assassin's creed midage y otro juego no sé me apetece mucho persona 5 royal que es un puto juegazo ven aquí y échate un poco tenemos tiempo para divertirnos un poco chico usted ha hecho una está arventada está capuz está capuz venga vamos a quedarnos un ratito venga a defogar si que late sangre en estas venas ruge pero que hay de Tespis Tespis es un actor la mitad de las chicas han sido su musa en un momento pues si siempre mejor hacer el amor que no la guerra epa ahora hay que pensar en Tespis y en la obra de Aristófanes esa obra es importante para ti con ella espero que llegue un cambio a mejor veo por tus ojos que hay más basta que sepas que pienso detener a hombres como el comandante Rexén muy bien ya se puede completar perfecto está tomado por culo así que me teleporto vale el de Enric ha echado linch métete en mi canal del Enric Artyom de Skyrim fue el nuevo personaje que me hice junto a vosotros vale hay un let's play de Artyom de como me lo fui construyendo poco a poco con ideas y tal al final acabo yo quería llevarlo con una espada sagrada y al final acabo con dos manguales o sea fíjate tú uno de fuego y otro sagrado está curiosa la mezcla pero te digo hay un vídeo mío de 9 builds porque al de Enric le he echado más de 600 horas y tengo 10 personajes Artyom fue el décimo y no puedo crearme más porque no permite crearte más personajes el juego porque si no sobreescribes personajes anteriores así que tengo hechos pues eso 9 personas o sea tenía 9 personajes antes de volver a streamear y hay un vídeo mostrando las 9 builds por si te interesa hay de todo que si magos que si fe que si tanque que si no sé qué que si abuso de mecánicas bueno hay un poco de todo y hay tutorial maestro de Artyom también también hay tutorial maestro de Cyberpunk también si buscas Forista Cyberpunk tutorial maestro te parcerá pero vamos tutorial maestro de tal hey Jokar gracias hombre muy agradecido muchas gracias Jokar porque de verdad he visto el quinto episodio de Last of Us me tiene enganchadísimo buenísima la serie de Last of Us ah me alegro no te va a entretener Chao Lensi la verdad es que está muy bien tutoriales de maestro desde que he vuelto de momento solo hay dos el de Cyberpunk y el de Artyom porque no he jugado mucha cosa más que requiera tutoriales de maestros eras inscritos y será demasiado sencillo aquí que quieres que te diga este juego no tal el Valhalla tal vez el Valhalla tal vez no lo sé ya veréis se acabó muy harto de este tipo de juegos y la idea es eso la verdad ir haciendo alguno que otro y tal conforme vaya aprendiendo por supuesto habrá bastantes creo yo con el nuevo juego de Bethesda el Stargate no el Starfall no el Star Ocean no el Stargate no puta mierda de título que tiene nunca me acuerdo la verdad nunca me acuerdo si eso me han dicho sobre el INCH que Valhalla coge todo lo de los anteriores del Origins y del Odyssey y que lo lo mejora lo único que tiene Valhalla es que es demasiado largo es lo único de lo que os habéis quejado porque todo lo demás siempre me habéis dicho que es mucho mejor Starfield eso gracias Jokar Starfield nada muchas gracias venga dame experiencia dame dinero hola que bueno ay 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 uy uy el Cleón iba a proponer que se os erigiera una estatua en la ciudad a cada uno por vuestra bravura ves nos trata como viejos chochos y se arrastra a nuestros pies para engañarnos pero la astucia en la que estiva su poder esta vez se volverá contra él ay ay los conspiradores me están matando madre mía bueno no mal que se vaya que harto de que le insulten la mierda de drag más cadao una experiencia buena ha subido ¿qué? un 1% un poco más vuelve con Socrates pues sí vamos a volver con él parece que ya estamos bastante penequitados es más largo Megasder el Valhalla sí o sí lo tendré que jugar fuera de cámara si no no va a acabar en la vida espero que el Valhalla me enganche me enganche mucho ojalá tanto como para jugarlo fuera de cámara porque si no si no que va que va que va que va va a ser imposible va a ser imposible de verdad puto Shaolichi los viejos tiempos no no Skyrim no otra vez no por favor que el tiempo es súper limitado Shaolichi es muy limitado como para volver a hacer lo mismo que va que va que va hay que avanzar hay que ir para adelante muchas gracias Shaolichi de verdad aquí te tengo aquí esto esto seguro que va a ser algo algo jodido como siempre sabes que ah bueno claro residencia de peliquil yo podía entrar puñeta sí de verdad el puto pericles que no tiene hay la virgen creo que he dado toda la vuelta creo que he dado toda la vuelta tontería uy Sócrates lo siento macho lo habéis dicho ya bastante esquillo esto es un alivio la verdad bueno eres el primero que dice eso Megasder que le pareció más corto que alegría que alegría ay que bien Brásidas tío menos mal que está bien yo pensaba que le había palmado de verdad sí 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 yo pensaba que le había palmado ahora Brásidas necesita mi ayuda y pienso dársela pero si nuestros caminos se cruzan no dudaré en matar a Cleón pues sí lo que decidas recuerda que sólo es un hombre no prometeré nada cuídate puto Sócrates siempre siempre quiere hacerme cambiar de opinión a mí me encanta siempre le da palabra en la boca el desgraciado nos alzaremos Brásida que está de lejos Brásida madre mía a ver vamos a hacer que sea de día ya que no parece que ahora necesitemos demasiado el sigilo ahí en un nuevo amanecer qué poético vamos a ver cómo se encuentra nuestro querido Brásidas está por en un sitio inexplorado vaya 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 esto sé que no me lo esperaba a ver el puerto más cercano sí parece que es este coño uy las de aquí no las tengo espérate también te pasó igual chao Linchi hostia que también se te hizo corto el Valhalla porque te lo pasaste mejor joder las dos primeras veces que me decís eso o sea que realmente eso se ha hecho más corto el Valhalla que el resto de juegos yo lo único que leí o sea muchos de vosotros me diste las impresiones que Valhalla era vuestro menos preferido porque era demasiado largo que no había manera no había manera de lo largo que era joder a ver que yo no tengo problema con los juegos largos si el juego me engancha coño le he echado más de 3000 horas a la saga de Total War Warhammer es decir si el juego me engancha que le he hecho horas y horas y horas sin problema o sea no no eso no no es problema realmente se disfruta más ¿no? le digo que lo hago Cari sí lo sé y por ti a Laura también se le hizo eso coincide en las dos ahora que lo pienso mi pájaro ya está mejorado al máximo que yo recuerde ¿no? ah no precisión de Iker aumentada pues no bueno vamos a ver que el pobre Darkulín Cari que se va a quedar ahí sin sin verte de nuevo joder es que aparece tu vas a peras un momentito tan lejos está pues hostia deca viejo hostia un DK de Dark Knight del World of Warcraft estamos hablando del año 2010 2009 2010 deca viejo los DK que recuerdos macho Death Knight que recuerdos bueno 98% hostia bastante completado te debes llevar la hostia de horas 400 o 500 creo que dijeron que era de terración el 100% hay hay la leche vale Cari vale que yo joder me perseguían hasta los confines del universo eh putos bichos bueno bueno ya está venga pues qué bonito el Odisei es un tiene algo de que suber con el Valhalla bueno si lo tiene creo que no he llegado todavía además el Valhalla es más de mil años después que el Odisei que yo sepa ¿no? Valhalla en el año 800 o por ahí 800 850 después de Cristo y el Odisei es en el 400 antes de Cristo más o menos ay Dios mío no las dos cosas me gustan mucho eh yo con Kratos me divertí un montón con las dos cosas pero es verdad que el mundo vikingo me atrae de la leche me he visto las dos series que han metido que si vikingos que si vikingos Valhalla he visto también Kingdom no Kingdom no sé qué ¿cómo se llamaba esa Kari? ah no recuerdo Kingdom no sé qué bueno de Utrecht of Bebenberg Utrecht of Bebenberg esa esa me encantaba me encantaba la verdad y yo qué sé yo no no los vikingos me he comido de serie madre mía conmigo hacen conmigo hacen en el agosto ya lo digo yo conmigo hacen en el agosto Kingdom 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 Deliverance y digo no no esto es un juego pensaba yo esto es un juego el Kingdom Con Deliverance la ventaja de lo que decía es que Valhalla no tiene tanto barquito no tiene tanta cosa como el Odyssey porque el tema de los barcos llega a ser muy cargante la verdad al final y Valhalla es mucho más rápido en ese aspecto los interrogantes también han vuelto a mejorar vuelve a haber interrogantes de un lado donde toca donde te dan a punto de habilidad y demás y vuelve a estar bien ah Gorai tal cual Gorai no es un copy paste mucho más grande Gorai o sea no yo entre el Origins y el Odyssey me pasé el Good War me lo pasé para descansar entre un juego y otro ¿sabéis? lo subí también lo subí al menos subí el Good War pero puse en medio tal para que no no quemarme tanto la serie The Last Kingdom gracias Kari The Last Kingdom sí es una serieza de la serie de vikingos mirad que a mí la de Vikis me parece sensacional creo que son las dos o tres primeras temporadas creo que son las dos o tres luego ya cuesta abajo y sin frenos luego ya no me gusta nada pero The Last Kingdom tiene cinco temporadas en todas es una maravilla no decae nunca es impresionante esta serie impresionante que buena es una banda sonora también excepcional que tiene muy buena muy buena ¿quieres decir de los assistkins modernos de los RPG de KV de los RPG es decir ¿cuáles me han gustado más? a ver el Valhalla no lo he jugado todavía pero vamos yo creo que yo puedo adivinar que el Valhalla seguramente me parezca bastante bueno me estoy estampando si me estoy estampando un poco el Valhalla me parecerá bastante bueno seguramente me gusta más que el Origin y que el Odyssey tiene pinta como de Kari eh va subiendo ¿qué tal? jurista mío sí, sí aquí estoy aquí estoy cariño mío aquí estoy es un Kari yo cada vez que lo leo me parto el culo solo con su NIC Kari es un Kari más miedo menudo nunca mejor dicho joder nunca mejor dicho hola estoy bien pero no hace falta que grites Alberto por fin te pillan directo cojones por fin me pillan ahora es normal ahora es que gritas está ahí y dice no me cago en la puta ahí ahí gracias crack el Odyssey era de otro director entonces vale estrelo vale ah con razón la dificultad está mucho mejor medida en el Valhalla como en Origins porque en Origins la dificultad está muy bien medida pero aquí que me la tuve que bajar en el Odyssey dios mío de hecho son esponjas el Black Flag fue muy bueno sí no sé si crees favorito el Black Flag imagínate no creo que el Valhalla destrone el Black Flag como me haces el favorito no lo creo pero imaginaos si al final el Valhalla lo destrona desde luego sería el nórdico total el Skyrim el Guto War que me apasiona realmente el mejor Guto War para mí es el del norte de Kratos ya o sea Guto War 4 con Kratos y Atreus imaginaos que me haces el favorito también es el Valhalla desde luego ya sería vamos directamente ya os digo directamente todo norteño para mí perdón porque te has de la emoción no Alberto antes no que te pida el cuerpo hombre me he dado aquí de reírme es un hombre curioso basuriento además primigenio o sea eres la basura colosal y digamos topada eres el rey de las basuras o sea la primeriza la grande la enorme la leyenda el basuriento primigenio una maravilla de verdad una maravilla una maravilla muchas gracias Coray de verdad muchas gracias no está muy bien la verdad yo me lo paso muy bien con vosotros con la purifamilia siempre me lo paso muy bien la verdad no no yo de las no a mí no me gusta probar demos basuriento no probo demos no sé las probaba en la play 1 en la play 2 cuando con las revistas venían pero ya está luego cuando se tenían que instalar o descargar por internet y tal ya no volví a probar no sé por qué no 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 porque imagino que no tengo mala puntería para saber si un juego me gustará o no ya los tengo muy calados a los programadores y sé de buena tinta ser como me gustará o no con mucha probabilidad ese es bueno ese es bueno tío ay dios mío esta es la nuestra Brásidas vaya si se ve que pasura si tú no lo haces seré yo hay algo que tú no me quieres que pasa Brásidas ay yo también yo también joder he venido no estamos librando la misma guerra claro no has demostrado eso deja que lo haga perdemos el tiempo apenas está reuniendo refuerzos tenemos que atacar ya venga Brásidas es es espartano de pura cepa eh no 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 tolera que esté pisando solo ateniense madre mía a ver me parece bien yo siempre he dicho que soy espartana con Cassandra y por eso llevo lanza toda la partida toda la partida he sido con lanza porque yo he dicho que soy espartana aunque de vez en cuando la historia te obligue a ponerte de parte de Atenas yo siempre que pueda esparta vaya por dios a ver que hago por aquí bueno supongo que un poquito así no hay que ver he apuñado a quien no tocaba ha sido fallo mío se me ha acercado demasiado en ese momento poma headshot no se que ni como lo he hecho la verdad poing ups joder que malo soy a ver pesados fijaos menos mal que me he tirado esto porque digo yo tanta flecha no me olía bien la verdad no me olía nada bien por dios aún otra vez el puto mercenario de verdad también me habéis dicho que en el Valhalla esto se soluciona el tema de los mercenarios y menos mal voy a matar a ese un momentito a ese me lo tengo que cargar a ese los mercenarios me dejan de tocar las narices casa del líder re dios deben de estar en alerta máxima ups joder apoyando a los espartanos y matando a los espartanos a la vez o sea no yo realmente yo solo quería hacer esto en fin se me ha juntado todo a lo random es decir ayudando aquí a Brasida como espartano y a la vez matando espartanos es que yo lo intento eh pero es difícil salirse de una narrativa así hey Samus muchas gracias de verdad muchísimas gracias crack mastodonte campeón gracias tío dios cuantas flechas lleva bloqueadas el pavo dios mío dios mío como lleva el escudo parece un erizo si si que tengo perrete vas corriendo se ha enamorado ni mi mujer ay dios mío el mercenario claro que si dios mío pero claro hay que para continuar la quest si es un pedazo de personaje Alberto si si nuestro si los carlinos exactamente asesinato y me vuelve a subir aquí los mercenarios y yo a ese no le pegué yo a ese no le pegué simplemente ha venido a tocarme las narices en fin no entiendo los aldeanos en este juego no forma a tocar las narices bueno ay samus que grande muchas gracias es que ay esparta perfecto Alberto así me gusta perfecto de KB como como en el black flag entonces no más o menos el black flag también te perseguían si pirateabas mucho y tal pero tampoco era la la gran cosa no 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 era un no era un abuso total y absoluto tanto platino si mujer solo se ha sacado dos platinos en su vida y fue del mismo juego el guto guard en playstation 4 el guto guard en pc osea gracias gracias streeter aplaudió aplaudió vamos a ver venga no se tenia como la animacion bloqueada y no se de por que ala reventao ah que tengo muchos platinos ah si tengo un cojón de platinos si tengo un huevo la verdad es que me encanta sacarle los logros a ver hay juegos que los logros son un pañazo pero en general tienen retos interesantes que se mola vamos bien perfecto vámonos tisandro madre mía no puedo apuñalarlo no no es que el ataque cargado de la lanza no es muy para allá la verdad la pena que grande cari no el resumen perfecto la verdad es que este matrimonio es de puta madre yo estoy muy contento uy 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 se viene hostia de cabiejo gracias por el prime tío que zeus este contigo me cago en la puta pero si lo hice bien este tío dije que no que no se quería manipular dios joder deimos madre mía ahora si que va a palmar brasidas tío me cago en la puta tío no este con una mano eh vence las dos manos de bras no dios no 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 tío temos tío cabrón que yo te quería salvar me tienes hasta los huevos ya por no haber matado a Cleón antes pero si lo tenía sabía quien era venga ya me cago en la puta tío maldito cobarde no puede escapar joder ahhh dices que aficiones tienes tú y ala y se queda ahí y se hace silencio el grillo lo es no es demasiado todavía puedes unirte a los otros ah el platino del dark souls si sigues mi let's play Alberto si sigues el let's play de que yo subí en su día en el canal lo hice de tal forma que puedes sacarte el 100% de logros en una sola partida eh o sea el let's play lo hice aposta o sea para que fuera una guía también de 100% de logros en una sola partida con un solo personaje es decir míratelo míratelo porque si quieres sacar al dark souls uno todos los logros mírate el let's play ese porque está hecho así aposta damos si joder esto no es athenas como empalaba a brasil así de verdad por qué no me dejas en paz a puño limpio la culpa de todo es tuya es tuya Cleon solo tú eres responsable de lo que suceda digo yo es que no sé cómo sacarme los puños ahora no tiene nada que hacer o sea se va a puños está reventado ya se supone que era puños eh vamos ten piedad lo volvisteis contra nosotros a mi hermano si pero bueno aquí ha habido una ventaja al haber sido Cleon quien ha disparado a coño a Deimos o a Alexios que son lo mismo eh le ha traicionado a traicionarle con suerte el hermano vendrá conmigo solo alzamos a Deimos lo hicimos grande imparable hombre imparable ese cabrón como lucha si pues lucha a su lado enséñale así podrías recuperar a Deimos se llama Alexios pues si te lo ruego el mundo está extendido Cassandra y lo uniremos cierra la puta boca cierra la puta boca ahí ahí bien dicho no llevo nada ten piedad uff lentamente lentamente por hijo de puta puto Cleon tío vas a morir igual que has vivido como un cobarde no estoy acabado ni se me olvidará por cuanto he hecho no vale la pena recortarte pues si te cago ve si es verdad a mi mujer le encantan los deportes ella va al día ella va al día de todo de eso se está viendo hasta la Kings League le encantan los deportes a mi me dan absolutamente igual pero a ella le encantan a mi mujer y ella es la que bebe cerveza la que bueno la que hace lo más típico que se suele hacer en deportes ir al bar a ver un partido lo que sea y tal es súper curioso esto genial era justo lo que necesitaba niveles de dinastía pues ya soy 50 ya puede ir al herrero ya soy 50 ya está perfecto vale el último punto entonces iba aquí y todo está hecho ya todo absolutamente todo no necesito ningún punto ningún sitio más a lo mejor aquí o aquí porque sí pero va niveles de dinastía donde están las dinastías aquí ¿qué es esto de aquí? a ver en armas y equipo perfecto pues todo irá aquí es que el resto da igual la pata espartana a estas alturas ya bueno a lo mejor me suben la pata espartana al menos y lo otro sí venga va aunque sea pues ya está ya puedo ir para aquí hay un ah sí hostia que yo me fui aquí no recogí nada no recogí nada ni una talada ni nada qué vergüenza bueno vale Alberto vale vale le he ido artío salió del metro 2033 es como se llama su protagonista mola muchísimo me gusta mucho ese nombre la verdad vale el artío tienes que ver la lista enorme te refieres a esto hay la leche pues sí madre mía supongo que el daño al sigilo no uy no la probabilidad de crítico eso es lo más roto probabilidad de crítico sin duda porque funciona hasta como un sigilo al apuñalar en sigilo funciona y todo probabilidad de crítico y luego daño crítico si acaso pero no hay daño de sigilo aquí pues no curioso no hay daño de sigilo pues por la vida de crítico clarísimo o sea lo que hay bueno a ver si da la ya si en eso estoy si esos juegazos también tengo pensado subir el el último el metro redux ese algún día la verdad es que hay mucha cosa me copiaras el nombre claro no es un pedazo de nombre artío no se ha jodido claro póntelo si te gusta faltaría más yo no tengo el copyright ni los derechos ni la madre que los parió no tengo nada estaba de lado estaba puesto de lado unos de combate what espérate que solo era crítico para el arco hay la leche bueno tío no pero cuántos niveles supones que puedes subir macho por dios aquí está el daño de asesinato sube muchísimo sin duda esto daño de asesinato entonces un 2% es una barbaridad se planta en un 40% a la larga daño de asesinato sin duda el bajarlo no haría falta pero aquí si que hace falta bueno a ver las misiones un set completo eh su pasado habla con mi reina a ver culto ya soy 50 ya puedo reventar la hidra entonces en cuanto deimos a ver si puedo hacer que se pongan de mi lado sabremos quien es el puto fantasma de cosmos pero si ahora lo siguiente es reventar a este que ahora ya tengo nivel para partirte la cara así que vamos a por él a ver los vídeos que sea rentable también ya te digo Alberto porque claro cuando yo lo dejé aparte de estar muy frustrado en general fue porque perdía dinero es decir me costaba dinero subir vídeos no solo el tiempo que era abrumador la cantidad de horas que le echaba es decir no solo costaba el tiempo que el tiempo es oro así mismo el tiempo es oro porque es un recurso super valioso super escaso tiempo y dinero las dos cosas digo tío ahora de momento con las suscripciones que me van a ir dando de momento me da para pagarme al editor y mantener nutrido youtube con ciertos montajes o con los resubidas o con vídeos con las miniaturas y tal pero vamos de momento da si sigue para antes pues si hasta los 80 se me falta por supuesto el jugador de legacy no el jugador de legacy me interesa mucho Samus ya te digo pero ya ya saldrá que por cierto no me lo he puesto en mi lista de deseados creo o creo que si que me lo puse pero como no ha habido ninguna rebaja pues no me ha no me ha salido nada pero me tengo que poner mis deseados Hogwarts Legacy ay no que escondé no Hogwarts Hogwarts eh Hogwarts escondé de todo dedo añadí tu lista de deseados ahora 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 sí que está ya me lo he recordado sí perfecto ala hey rox me pones a Kojima cabrón me pones a Kojima joder rox tío ay la leche tío no no que va Alberto no 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 tampoco es eso no la solución ya basta hombre no a no ser que sea rico y para ti 100 euros no sean nada entonces sí pero si no te sobran a ti pati que le vas a dar mejor uso una suscripción y ya está no te preocupes kojima yo jajajajaja puto rox tío tú eras fan de Kojima rox o no eras mucho o no es que no me acuerdo mucho tío si eras mucho o no la verdad a mí siempre me ha gustado bastante Kojima muy fumada la verdad pero siempre me ha gustado bastante siempre me ha gustado buen tipo es muy original desde luego ah y se adelantó eh habéis visto lo de Kojima con lo que se decía sobre los compases finales del Metal Gear Solid 2 con el tema de la inteligencia artificial la manipulación social todo eso el tema del los patriots Kojima lo clavó eh de verdad el tío era un puto adelantado en su tiempo el tío tiene una mente privilegiada y el tío es que tal cual o sea lo clavó te pones hoy en día con las inteligencias artificiales como son ahora está el GPT este tal más todo lo que rodea todo este concepto de redes sociales no 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 es una es una barbaridad es y el control que se tienen desde la cara de instituciones desde los gobiernos no de verdad o sea Kojima adelantado su tiempo sin duda que grande rocks tío no 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 si un visionario que te cagas rocks o sea Kojima sensacional a mí siempre me ha encantado y yo no sé qué decir las Kojimadas tal que sí que es un flipado que sí que se flipa y tal pero su forma de pensar no la tiene nadie más en este medio y es un privilegio poder jugar su juego de verdad porque es que es que te crean unas cosas que nadie más es capaz de hacer al igual que Miyazaki o sea nadie más puede imitar los souls o nadie es capaz de llegar a los souls como él llega evidentemente nadie puede hacer un juego como lo hace Kojima porque su mente es única con Miyazaki aquí pasa lo mismo que gracias Alberto o lo que quieras por ti gracias de verdad hostia Estrelo que es verdad es verdad lo clavó es verdad que lo clavó con eso también con el Death Stranding que también vio lo del tema de la pandemia alucinante ahora sí que le quito ahora sí que te quito me cago en la leche voy a intentar embestirle me va a embestir este cabrón no llego a tiempo lo he esquivado lo he esquivado sí vamos lo he esquivado lo he esquivado ala toma por culo la hidra me largo cagando hostias si reviento esto me curo vamos ala toma por saco toma obsidiana toma de todo perfecto ala el culto despejado gente el culto despejado se acabó no me lo puedo creer no me lo puedo creer de verdad voy a llorar tantas 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 horas la muerte de Pericles ambos bandos controla ambos bandos de la guerra de la guerra madre mía madre mía por la idea por la idea de aturdir en cuerpo a cuerpo eso está bastante roto aturdir en cuerpo a cuerpo o sea que mientras vas pegando sobre todo con dagas si atacas muy 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 rápido imagino bueno tiene que estar bastante bastante roto eso ahora ya nivel de 50 te rompen que da gusto si si yo estaba yo estaba rock si fue una verdadera pena y se hizo todo rapidísimo la gente apenas tuvo tiempo de copiar y los míticos una pena una pena porque no tal cuantas horas llevo martes 60 martes 60 entre 60 y 70 deben estar rocks más o menos más o menos y he ido a toda leche he ido a toda leche porque claro esto es un let's play que quiero que quede subido con cierto ritmo o sea bien hecho oye Alberto Bloodborne juegazo también Sekiro también y Demon's Souls remake del PS5 por supuesto el 1 el primer de todos tal también ya lo expliqué en otras ocasiones con el canal pero estuvimos a punto de quedarnos sin el Demon's Souls solo salió en Japón y de milagro llegó a Europa nos unimos grandes foros en esa época MediStation era de las 100 más visitadas del mundo de las 10 más visitadas de España hicimos un Change.org para intentar que llevaran Demon's Souls a Europa y funcionó llegó llegó traducido al castellano y llegó eso fue el principio de todo así que imaginaos imaginaos por esas esas pequeñas cosas bueno las grandes leyendas siempre empiezan por pequeñas cositas que al final acaban en estas cosas o sea alucinante alucinante donde empezó todo Casandra la enfada empezó de cero joder yo solo quedaba un millón del culto que Casandra debería cumplir seguramente para encontrar el culto hostia entra el guardia del culto de Cosmos hay la hostia pero si entro aquí no me cargo a mi hermano mierda que hago no 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 y yo o sea si voy aquí me cargo a Deimos teoría fue en Mary Consolas Rocks si 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 fue en Mary Consolas en su momento éramos varia gente que lo importamos desde Japón yo entre ellos también y en esa no era region free todavía la play 3 yo si era region free no lo recuerdo la Playstation 2 no la Playstation 2 era una puta la Playstation 3 la primera de todas luego ya si que creo que era la primera versión de todas creo que era la de 60 gigas creo que no era region free no estoy muy seguro no me hagan mucho caso no me hagan mucho caso pero bueno sea como sea yo lo pude jugar en japonés y fuimos varios se inició eso y creo que hubo un movimiento entre Playstation seguramente eso también reverbenó a otras comunidades y tipo el otro lado y cosas de estas y tal y al final votó mucha gente y fue brutal fue brutal fue brutal y al final vino al final salió en Europa una maravilla vale perfecto ya me imaginaba gracias Killo si si mejor orden yo también es el orden que iba a seguir pero por si acaso perfecto muchas gracias Bloodborne es muy bueno eh Alberto Bloodborne es básicamente un Souls Sekiro no Sekiro no es tan Souls Sekiro es más un Tenchu es un Tenchu moderno recordad que el primer Tenchu Tenchu 1 el de Playstation 1 lo hizo From Software el Tenchu 1 de la Play lo hizo From Software así que realmente el Sekiro es el Tenchu de nueva generación que nunca hicieron en su día así que de puta madre Sekiro es básicamente un Tenchu es una puta pasada de juego pero es verdad que no es muy Souls Sekiro no es muy Souls en Bloodborne si Bloodborne es un Souls tú juegas al Demon's Souls 1 2 3 Bloodborne el Den Ring todos son muy similares en ese espectro como y somos vamos Cobos perfecto cuídate Rox cuídate ah recuerdo Sekiro también muchísimas gracias de verdad un abrazo muy grande a toda la familia muchas gracias Rox cuidaros mucho que aproveche bueno la cena de la niña no pues cuando os toque cenar también que os aproveche a vosotros últimamente solo nacen niñas estoy pensando de entre todos mis amigos bueno uno tiene dos hijos pero todo lo demás son niñas estamos hablando de de entre todo lo que he visto últimamente el 80% el 80% que solo nacen niñas solo nacen niñas madre mía curioso el Agus dice me voy y vuelve se me ha cabreado y vuelve feliz es que el PPS es tremendo no Alberto porque vas a estar loco de hecho los Souls tienen características de New Game Plus que invitan a pasárselos múltiples veces yo el Den Ring me lo he pasado 11 veces o 12 creo más o menos y tengo 10 personajes así que ¿por qué? si te entretiene y te gusta para adelante mi reina la espalda sí y viene empalado madre mía como la ha empalado la cabeza no ya lo he hecho yo se acabó se acabó madre ya he enviado a esa serpiente a la estigia mi familia tú eres cuanto tengo madre necesito hacer algo tengo que ir al monte Taigeto donde empezó todo me he pasado toda la vida luchando y huyendo huyendo de mi pasado luchando por olvidar ya no puedo hacerlo el corazón se me rompió en esa montaña tengo que superar esa noche de una vez por todas yo te acompañaré hasta el precipicio donde sucedió todo que fuerte que fuerte hostia no he ido al herrero tengo que ir al herrero yo me acordaba a nivel 50 que tenía que ir a por el del culto pero no he ido al herrero tengo que ir tengo que ir ¿dónde empezó todo? ¿Teimos? hostia no me esperaba aquí está vivo Alexios en los confines del mundo una madre llama a su hijo conmovedor Alexios por favor usas ese nombre como si significara algo para mí es el nombre que tu padre y yo te dimos ¿eso fue antes o después de que me trajerais a esta montaña a morir? fue el culto intenté salvarte lo que fuera los sacerdotes me dijeron que habías muerto y me dijeron que abandonaste a tu hijo Alexios ven aquí somos tu familia podemos ir a casa ahora que por fin he conseguido una casa coño familia casa mi espada es mi familia el campo de batalla mi casa te lo dije no se puede razonar que no se puede razonar eso le has dicho a Mater porque no le cuentas la verdad y que verdad es esa que yo soy el elegido el que tiene un destino yo traeré el orden a este mundo vale que yo a ser final ya no eres más que una merced es que por lo visto hay tres partes es decir está la parte de la familia o sea hay tres cosas principales la familia de de Casandra el culto y la parte del padre de Pitágoras es decir realmente llego al final de uno de los arcos Cari o sea llego al final de uno de los arcos pero este realmente no es el final final es decir no dudo que lo pueda completar pero ojalá sí ojalá sí poder así los deleces ya para otro día baje porque el juego base está por terminar si Alberto una pena una pena de verdad pues hoy a lo mejor lo finalizamos hoy si a lo mejor consulta el melo de Pitágoras puto agos tú no tienes un destino solo eres una herramienta del culto me alegro de que digas eso desde que nos conocimos he intentado descubrir que eres para mí una mala hierba que intenta ahogar todo cuanto planto y ya conoces la mejor manera de acabar con una hierba es de raíz Alexios de pequeño encontré un cachorro de león no no ya lo sé Rodrigo que faltan los DLCs pero los DLCs van en un let's play aparte una parte me imagino aquí una parte final sí no los DLCs irán aparte pero siempre hago los DLCs después de haber completado el arco vanilla del juego vanilla como la leona del juego base a ver qué tal Rodrigo y me habéis dicho que están bastante bien es un pedazo de momento este pese al que amas está muerto y mi destino es claro no dejaré que te interpongas que no Alberto cojones me he forzado mucho para llegar a este momento como para fastidiarlo ahora esto era de nuestro abuelo lancé leónidas ya estás en casa he hecho cosas terribles como todos Alexios acostado madre mía ahora sí que podemos ir a por el culto yo no sé no sé se ha conseguido por mí Casandra espera gracias gracias qué bonito bueno tal no jutsu la música es muy bonita aquí la verdad sí, sí, sí la música es preciosa cinturón de semidios ay la leche pero qué hace el mamá y ahora me ha pegado así what y me hace point quítate de en medio oh dios oh dios oh dios oh dios oh dios a desvelar a ver quién será quién será quién será quién será quién será bueno espera antes de nada herrero 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 ya está marcado vale quién será quién será quién será dios mío dios un guerrero el héroe del cosmos así la gente bella de esmos sin embargo aquí se ha actualizado el resumen eh nosotros hemos ejecutado un dolor agudo y una medida de sufrimiento sí, sí, sí vale, vale bueno quién eres quién eres ya lo has visto el futuro nos pertenece loados sean los dioses hija de puta su propia mujer lo de pericles lo decía allí y por qué por qué se ha quitado el resumen aquí de que me cago en la madre mía madre mía lo controló todo es que controlaba a Cleón claro al rey de la arena también porque estaba llena en la en la arena es decir controlaba básicamente todo el mundo gracias a a la extensión de todo esto hasta los mares con este con la hidra madre mía joder espacia tío bueno a entrar en el hogar de tu infancia ah, hostia bueno, sí, ¿no? sí a ver el herrero lo primero es que si no no voy a acabar nunca ahora iré a entrar en el hogar iba a entrar en el hogar pero mi madre se ha estampado conmigo y luego me ha empujado me ha hecho así por detrás aquí me ha hecho ¿qué haces? se viene mato a Zebe es verdad pobre Zebe pobre Zebe que hija de puta mato a Zebe mira que Zebe hasta la propia Zebe sirvió a espacia que es el puto cachondeo la pobre cría sirviéndola como sí, sí, sí viscarte en eso estamos sí te saludo bueno vamos a venderlo primero materiales tengo, ¿no? uff, sí materiales tengo un cojón pero hay que tener cuidado primero vamos a ver uy, tengo mucho dinero pero vamos a ver primero a ver, mejorar lo primero la lanza vale tenemos materiales perfecto muy bien actualizado bueno tenemos de todo parece no, aún tenemos pieles vale esto de aquí vale bien hemos conseguido mucha cosa, eh gente hemos conseguido muchísima cosa, eh incluso los materiales me van bien y todo, eh mira cuánta protección cuánto de todo brutal, o sea el daño de asesinato también subirá supongo o no pero todo mejorado al fin sí, sí, sí me ha bastado para todo las pieles lo típico pero no necesito con mucho comprar pieles si vende como mucho lo típico ¿ves? compro pieles y ya está compro pieles y para adelante porque el resto voy muy bien voy muy bien muy bien muy bien maravilloso maravilloso joder bueno, a vender a pasta, ¿no? no, a ver o rompo los lilas, ¿no? que los lilas dejaban dejaron hasta obsidiana rompo los lilas y vendo los uy es que es más lento vender es más rápido y romper es más lento y ahora y ahora estaba desacompasado ay, ay dame material dame material dame obsidiana que siempre viene que te cagaste bien ya tengo muchas armaduras sí que las voy a romper porque dejan ¿veis? dejan pieles esto sí que lo rompo todo piel, 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 piel piel, 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 piel ojalá hubiese una especie de romper todo raro a ver, vendiendo a las mercancías ¿cómo voy? 41.000 perfecto mi banco de emergencia que siempre lo digo, ¿eh? no vendo nunca aposta por la alegría esta de tener que Ubisoft no detecte si tengo cierto dinero no voy a hacer no voy a hacer que me haga gastar más de la cuenta por si acaso bueno, sí, sí Sergio, ya está Sergio, que ya está casi lloro de emoción, ¿eh? de verdad o sea de verdad que he visto esto y casi y casi me da, ¿eh? te has perdido por cinco minutos te acabas de perder el cuando descubrí a Spasia te lo has perdido la reacción Killo yo creo que lo hizo es decir resultaría mucho menos sospechosa, ¿no? si da la información hazme un muñeco de nieve qué cosa más rando Alberto soy cincuenta y ahora mismo he ido al herrero yo he dicho lo tenía todo nivel cuarenta y dos y digo voy a venir aquí y tal yo lo tengo todo mejoradísimo qué maravilla o sea la protección que da todo ya es una pasada es una pasada voy a mirar cómo queda el traje este de voy a mirar cómo queda el traje espera voy a quitar el accesorio de la cabeza no sé a ver cómo era cambiar no, esto bueno es verdad no llevaba casco nadie de Amazon no me gusta más la verdad a ver la verdad es que es que el traje que llevaba Deimos mola bastante pero ahora para encontrarlo ¿sabéis? ahora para encontrarlo la madre que me parió que se llamaba del invencible del luchador de la arena no ah, aquí está a ver semidios eso semidios sí, la verdad es que mola el set que llevaba Alexios mola mola lo suyo la verdad ahí está semidios sí, sí, sí vamos a ir ahora ahora como toca la faldiza de semidios ahí y me faltan las piernas perfecto bueno ha quedado bien ¿no? sí, señor sí, señor ahí, ahí mola, mola mola súper chula y todo 50 voy a meter unas leches ahora mira que ya pegaba pero ahora voy a pegar madre mía van a volar Aspasia, ¿no? de acuerdo, Quillo a ver qué tal el casco a ver qué tal a la montura esa la regalaban durante la navidad Sergio me lo dijo creo que Vizhard me lo dijo uno de vosotros uno de la Fordi Familia sí después de esto Alberto voy a subir el Jedi Fan en orden y después el Valhalla pero hay que darle un descanso a todo esto la verdad hay que darle un poco de descanso ah, gracias Rodrigo ah, Nicolaos qué bien hostia qué bien, qué bien hostia me alegro mucho de verlo aquí es una buena idea se le da bien obviamente sí mira, los dos los dos vamos igual ahora toda la familia guerreros semidioses ambos pues sí porque vaya máquina de triturar que era Alexios Dios mío tenerlo como enemigo era una putada me alegro mucho haberlo salvado al final no estuvo mal qué grande Barnabas pero nunca será igual creía que sí pero requerirá mucho esfuerzo es imposible ver con la mirada de los dioses tienen un plan ¿sabes? si pudiésemos entonces sabríamos qué hacer creo que no podemos culpar a los dioses esta vez Barnabas las urnas son el barro con el que se hacen Cassandra las urnas son fáciles el refrán que me suelta las urnas son el barro con el que se hacen Cassandra y el resto está esperándonos en el barco sí detrás de ti bueno esto ya está hecho vamos a apuñalar al culto ahora what no me jodas hostia no me jodas de verdad miembros del culto como el de la tripulación esto es un cachondeo miembros del culto para la tripulación un puto cachondeo de verdad qué fuerte sí sin duda o sea a este lo llevo tiene que ser una máquina recarga de remeros daño con flechas de fuego a comenzar el conflicto buenísimo vente pa' aquí o sea la familia era conmigo desde luego daño en vestido potenciadina recarga de barco a partir de un barco recarga de remeros daño con jabalinas y jabalinas de fuego brutal ambos son la hostia lechas de fuego jabalinas ambos son la leche recarga de remeros y esto que hacía me curaba jabalinas de fuego esto es buenísimo aquí tengo que ponerme el que me curaba cuál me curaba recuperación de salud tras abordar que era tras abordar o tras partir un barco creo defensas del barco salud para todos los lugartenientes esto es muy bueno defensivamente es muy bueno muy bueno espera voy a poner voy a ponerlo lo último me gusta que lo defensivo sea lo último así ya me cuadra así tengo ofensivo total ofensivo total al partir un barco esto es lo que hace que partir un barco las dos cosas vale genial que guapo Alex es conmigo en el barco ahí de pie a navegar sí señor y es una pena que Nicolaos daño con flechas daño con jabalinas es que Nicolaos no es muy para allá daño de embestida potencia ignera en embestir le cae de remes al partir un barco es que es que las defensas del barco es que es hecho las jabalinas y las flechas son mucho mejor embestir es mucho más situacional o sea tirar flechas y jabalinas es todo el rato y embestir es un poco más situacional depende de la situación de cómo esté yendo la batalla o sea Nicolaos tío eres un matado cabrón eres un matado o sea no qué pena me haría gustado tenerlo aquí pero porque es un brincao tío y este lo capturé este siempre me acordaré que lo capturé yo este lo capturé o sea muy contento porque al final ha resultado ser un maquinón un maquinote ha resultado ser una maravilla madre mía el DPS ahora qué diferencia de DPS genial sí Sergio durante navidades pasadas creo que era antes de Reyes que fue a principio de enero el juego ya se considera terminado qué curioso el juego se considera terminado y ahora me pondré yo a hacer un puto New Game Plus claro que sí después de haber llegado a este punto madre mía hostiaquillo qué pena sí pero es que Stentor fue idiota tendría que haberle dicho a Nicolaos que fuera con Stentor y que Nicolaos no, no te mezcles por si acaso qué pena bueno pues cogí a Stentor y lo maté y ya está ahí se quedó todo el reto estaría orgulloso si la familia es reunida sí Miki Talks ah sí es verdad es verdad Kari sí mi mujer me dice que yo tengo Talks y es verdad tengo Talks de organización y tal y esto que acabo de hacer aquí es el poner que la parte defensiva esté aquí o sea en la parte digamos de abajo y también que que lo más ofensivo esté arriba no sé es mis Talks organizativos estos que tengo y tal y yo qué sé y me ha hecho gracia porque ahora yo cuando me he cambiado uno por otro para dejarlo bien así ya ha venido mi mujer diciendo lo de los lo de los Talks bueno pues vamos a entrar a guardia del culto de Cosmos aquí el culto de Cosmos está ah pues está del lado bueno claro el templo de Apolo y Apolo no está por aquí uy Alberto que random ¿no? sí Rodrigo ya sois bastantes que me habéis dicho que el DLC está bueno el culto está hecho una mierda ya aquí la pantalla de carga está toda la máscara del suelo el culto ya está destrozado a ver qué influencia vas a tener tú ahora pasia cabrona madre mía que estaba amaneciendo pues sí estaba amaneciendo yo pensaba que era un atardecer ahora bueno ahí está bueno cuando estoy en el barco tengo que acordarme de guardar mis piezas legendarias que tengo muchísimas ahora encima aquí no está espacia la espacia no se metería aquí la puedo apuñalar directamente y ya está no no continúa tu odisea ves no no puedo tengo que hacer esto y eso que me pasa al juego me sale new game plus y ahora me sale continúa tu odisea o sea imagínate qué coño está pasando bueno vamos a montar esto ¿no? ya tengo las piezas bueno pantalla de carga gasandra puto pitágoras velocidad de galera nunca tenía que haber sido así hace décadas un grupo de personas se reunió para sostener una teoría que creían que podía controlar el universo que el mundo funcionaba en partes iguales orden y desorden algunos cayeron seducidos en los retorcidos brazos del caos y el culto de cosmos nació abusaron de su poder y abocaron al mundo griego a una guerra eterna la que tú debías detener al destruir el culto conseguiste lo que yo no pude eres una heroína pero tal desequilibrio tiene un precio hija mía porque sin caos rige el orden supremo una pérdida de progreso y libertad aún hay esperanza esperanza en ti y en el futuro que traerás debemos enmendar nuestros errores circuitos anteriores usa el bastón repara la grieta en el universo el mundo depende de ti Cassandra debes volver a ser la heroína eso si Alberto si 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 una cosa no quita la otra eso si si Estrelog y que el velocidad de galera del Origins tú también lo has visto ¿no? si pura nostalgia Viscar si una hermosura ¿no crees? cabrona ¿qué estás haciendo aquí? has matado al último miembro del culto bueno casi ¿qué? es cierto yo era su líder pero por muy poco tiempo cuando apareció tu hermano todo a lo que aspirábamos cambió de pronto creía que Deimos estaba con vosotros me adelantaba no de la forma que esperábamos como habrás comprobado es incontrolable logró hacerse con el timón y lo sujetó con una mano más dura que la mía ¿y aceptaste sus normas las del maldito culto? las autoridades griegas no estaban haciendo las cosas bien lo que buscaba el culto era empezar de cero mediante la corrupción y el dinero sucio ha muerto gente en una guerra inventada por ellos avivar la guerra fue uno de los métodos sí pero todo estaba bajo control hasta que dejó de estarlo y de pronto nada de lo que hacíamos me gustaba mal laca y estabas tras nosotros no no ¿por qué no usarme a mí sin más? estaba a tu merced me hiciste ser optimista y creí que me ayudarías a derribar a un culto cada vez más corrupto y lo hiciste aún sin saberlo no me lo trago Aspas está diciendo esto para salvar su vida en uno de los documentos que leí es que además traicionó a Pericles y Pericles era un líder un líder de puta madre o sea no traicionó a Pericles es igual que el culto es la líder del culto o sea que que no me cuenta con milongas de mierda sois todos iguales egoístas y profundamente destructivos al principio todo era distinto no pretendíamos destruir sino cambiar de dirección no lo entiendo ¿qué es esta pirámide? ¿cómo funciona? ¿y por qué la tiene el culto? yo también he intentado averiguarlo pero para mí es igual de misteriosa que para ti hace décadas que el culto venera esta pirámide y la hemos usado para sustituir al oráculo de Delfos el más respetado de todo el mundo griego aprovechar la confianza de dioses muertos nos ayudaría a remodelar la humanidad según nuestros intereses lo que tú dices también Estrelo por su culpa murió Febe o sea a ciertas personas personas como Deimos y tu linaje el linaje de Delfos bien has visto algo no sé cómo ni por qué pero sí que me ha enseñado algo que has visto te vi a ti en la visión destruías la pirámide primero y el culto después vi lo que vendría a continuación ¿después del culto? un nuevo tipo de orden dominado por el rey filósofo nos sustituirá se creará una tendencia en la que se pasará de los viejos dioses a una sociedad racional en un reino construido por el pueblo y para el pueblo y tengo que encontrar a alguien que lo guíe pero jamás podría lograrlo con el culto y su caótico régimen así que estoy dejando que ejecuten sus planes y que el culto de cosmos se extinga de forma natural espera ¿Pericles lo sabía? quería protegerlo así que se lo oculté si habría formado sus propias opiniones pero en ningún caso debería haber muerto esa es la verdad ni eso ni lo de Febe hija de puta él confiaba en ti pero al final no lo protegiste igual estaría vivo si los hubieras detenido por los dioses que lo habría hecho de haber podido además está también persiguiendo a mí ella es ya la madre mirrina nos quería muertas a las dos también mato a Febe y a Pericles cambio de rumbo hacia una nueva república con un gobierno supremo un sueño que haré no, tú no harás nada pero sigue siendo un sueño y no muy realista ignora lo que sabes y usa la imaginación olvida la democracia basta de rojo y azul solo ciudadanos trabajando por el bien común es una locura no funcionará Aspasia no lo hizo antes no es locura sino iluminación cuando el pueblo de Atenas se entere de esto entenderá que es lo que siempre quiso incluso tú los cojones todo lo que ha matado quiso matar a la madre a mí se cargó a Febe a Pericles no puedo hacer las dos cosas no puedo matarle y destruir el artefacto sí, manipulador como todo lo político pero yo quiero hacer las dos cosas, coño no puedo quitarla y destruir esto sea como sea muere mataste a Febe, imbécil uy, pensaba sería más dura yo aquí piño y adrenalina para nada sí, lo destruye con la lanza de Leonidas claro puedo soportar eso y más perfecto cago en la puta diadema de Aspasia empezar de cero bueno pues ya está más 10% de daño de todas las habilidades buen grabado también hay grabados muy chulos bueno, ahí lo llevas derrotado bien a ver cómo queda su diadema que queda chula supongo que demasiado ceremoniosa ¿no? pero hombre, Casanda lo merece con todo lo que ha logrado como para no ir ceremoniosa la verdad así que sí me mola entonces vale esto ya está pues falta eh hacer esto ¿no? capítulo de la edisea o sea ah, en la lanza ya está ¿no? es verdad la lanza cojones que se puede mejorar oh, lejos control culto destruido ya le podemos sacar la máxima potencia por cierto la máxima potencia será eh no se ve ya aquí a ver al siguiente ¿qué hace? me recupera más salud por la minería consumida perfecto 8 segmentos toma ya solo un pelín más de salud y máxima la minería algo es algo pero bueno ya que estamos ¿eh? ah, por ahí bueno, cari que chistes mal malos por favor ya sé que el listón no está muy alto conmigo pero dios tiras nuestro prestigio por los suelos ¿eh? madre mía sí, joker es que tal cual y medita jajaja Dios mío Dios mío venga, corre Cassandra por dios esprinta bueno, me dijiste es que en bajar hay un botón de sprint ¿no? es que de verdad o sea poco a poco bueno la lanza mejor al máximo pues sí me voy a mejorar lo que ya me he subido me lo voy a mejorar y ya está voy a poner esto y esto y listo porque me da una una pereza empezar a mirar aquí bueno he quedado que haría lo de asesinato pero yo que sé es que la carga es horrible la verdad y esto también ya no tengo que empanar a nadie no sé a lo mejor en el DLC es mejor dejar a alguien inconsciente que matarlo es que no lo sé no sé cómo lo que me depara supongo que lo suyo sería tirar para allá la verdad bueno a ver otra cosa menos forja activada sincronizando cronicidad de la retransmisión contacto establecido Dios que guapa madre mía Dios qué guapo mejor al máximo sí señor se ha quedado nuevecita nuevecita eh toma ya misión completada lanza mejorada y pasa de todo muy bien vale vale siguiente y ya está ¿no? Georgias está en Beokia tal no sé qué las puntas de la Atlántida un artefacto bueno me he notado los hombres ¿no? habla con el creacionista vamos a hacer esto ¿no? vamos a cerrar el círculo y lo otro ya que es la odisea vamos a hacer esto aquí a ver ¿qué círculo? hay que cerrar por aquí ah aquí no ahora sí que lo descubriré es un flipendo o sea algo de flipado ¿no? pero de forma concreta o es verdad Agus te va a banear si no es verdad eso es verdad es verdad si no te banea ay Dios mío esto es buenísima y esta jo cara y eh tú vigilante de verdad es que no puedo con los putos pepper de verdad que maravilloso ah eso existe el Harry Potter el flipendo ¿y qué hacía? yo solo conozco me suena el Wingardium la diosa ya está buenas tardes Sayon buenas tardes buenas tardes ¿qué decimos? ah yo no lo jugué nunca el Harry Potter de PC1 el que tiene la cara de Hagrid ahí echa un asco eso fue brutal la cara de Hagrid ahí estaba hecho polo es super meme hostia no estabas no pero Agus no ha dicho nada que punto grande Agus tío ¿y qué hacía Jokar? no te acuerdas o sea lo gritaba pero no flipendo y ya está flipendo pero hace mil años sí no mi mujer se veía todas las pelis no hace mil años que yo recuerde eh Cari que es un flipendo no no Cari lo has echado ya no lo eches hostia le ha expulsado dos segundos a Agus ya veo le ha expulsado dos segundos si Cari ese chiste yo también lo he hecho antes qué dolor de cabeza de verdad me sale esta la vena aquí me sale aquí qué paciencia ¿habéis visto la paciencia que tengo que tener? y lo bueno es que ya se le ha dicho bastante gente a mi mujer y dice y tu marido cómo te aguanta bueno afortunadamente conmigo cuando estamos más a solas no tiene tanto cachón de encima menos mal porque yo ya estoy viejo y no y no podría seguir su ritmo Dios mío robo el tesoro este que está aquí más solo que la una y lo poco que tienes me lo tengo que quedar yo me lo dice el juego ojo yo no te iba a hacer nada pero el juego me está diciendo que robe tu tesoro que da experiencia y yo ya estoy forrada fíjate tengo la armadura me he subido todo al nivel 50 yo estoy forradísima pero así el juego ¿dónde está el chico? ¿Ardos? ¿era su cuidador? por supuesto muy bien yo soy Ardos no me reconoces recuerdas los momentos que compartimos los secretos no me tomes por tonto uy lo he intentado ¿quién te habló del chico? dímelo no es nada personal ni con el chico ni con el viejo pero si te lo cuento me puedo dar sí sí que te puedes dar por muerto adivina qué te va a pasar si no me cuentas nada me encanta que se han retinado huevos con los avarios vamos la hostia lleva todo el juego así a mí me encanta porque lleva todo el juego diciendo y encima secuestras al chico el culto está al camino arriba ve y mátalos a todos déjame ir pero si el culto ya está destruido imbécil pones en peligro a personas inocentes no saldrás con vida de esto aléjate el viejo está tendría que ir al templo de estos ala ahí te quedas yo pensaba que sería una cama bueno pues te irás el culto el culto está destruido que me estás contando el culto ya todas las cabezas de la hidra te capitas el viejo está aquí el viejo está ahí con esos guardias que críptico eres Alberto no te entiendo nada bueno que fluya el sigilo joder otra vez a ver espero que nadie me vea aquí pues sí hay gente del culto sí pero vamos que ni saben que ya están acabados si él me ve se separa bueno ahí lo viene ahí lo viene tú quédate aquí un ratete más que no te va a pasar nada por estar atado al poste un rato más parece un afrasesado esto a ver tírate para aquí tírate uy lo he despertado ya lo siento caballero discúlpeme discúlpeme no estoy soy invisible venga está pulsando para arriba todo el rato y hace lo que quiere por dios nada otro va a tener el culto reventado y es el final voy a tener que luchar según esto según esto lo destruyo o no no me ha quedado claro si no la barra la barra se ha vuelto loca digo yo no sabéis si lo he destruido o no pero sí sé que lo he destruido bueno completado ah la canción del boca ni idea alberto yo estoy desconectadísimo la punta de lanza yo no yo no yo la verdad que no de acá yo esta punta de lanza llevar lanza de león y dar sin que sea una lanza y tener que llevar yo lanza y ni siquiera estando en esparta ser espartana sin tener escudo uff que super poder me gustaría tener la barra si Agus tal cual tal cual tal cual es la barra que super poder me gustaría tener bueno en teoría si elijo ser omnipotente tengo tantos poderes y tantos deseos como yo quiera no es decir ser omnipotente directamente porque entonces ya a la carta ya elijo el alcance incluso poder dotar a otra gente otros poderes y tal así que si supongo que ser omnipotente porque lo tengo todo o sea más práctico que posible eso si es mi poder eso es mi super poder alberto la omnipotencia vale vamos a caballo nos tenemos más prisa viejo súbete nada gracias Alberto tengo que hablar madre mía habla puto Agus lo has logrado has llegado ah pero claro no te sale que eres VIP porque eres suscriptor es por eso no te está saliendo que eres VIP porque eres suscriptor es por joder es un buen canjeo eh y funcionó es verdad lo puse antes de que pasara la desgracia de mi abuela lo fui y lo puse con el canjeo del foro quiero entrar en el laberinto Ardos dijo que quizá tú sabrías decirme cómo solo sé que ese lugar es mortal muy bien ¿por qué te torturo? cuando los supervivientes huían del minotauro dejaron un disco vale porque es le he fallado bueno los que te torturaron son de un culto muy poderoso han hecho confesos aún puedes arreglar las cosas aunque es muy listo todavía necesita alguien pues sí el chico no quiere ni no te rindas respecto al disco prométeme que conmigo estarás pues eh venga no no cerdos no jabalíes no por dios que miedo mira el viejo vamos viejo sálvame cabrón y se va que miedo bueno dos foricones hostia justo 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 eh pero Agus ¿por qué no sale que eres VIP? porque eres suscriptor ¿no? y el suscriptor pesa por encima o algo así ¿no? es por eso sí esta es recuerdos y esta es aquí epa otra aquí otra talallita y ya está ¿no? supongo que ya la isla de Mesara no Mesara y Pezca bueno ¿cómo se llama esta zona? no Mesara yo supongo que están bien bien listos sí tiene pinta que sí bueno a ver el caballito no lo tenía aquí al caballo tira venga venga jacobo gracias Pegaso venga ni de Agus la verdad eso ya sería consultarlo supongo que por internet a ver si yo soy VIP ¿por qué? no tan no sé qué digo yo pues no tenía pensado hacer nada de eso de K lo hice con el Origins porque el Origins me divirtió bastante y tal pero este solo lo quiero terminar este solo lo quiero terminar y ponerme con el bajala cuanto antes la verdad ya te digo no creo que haga ningún reto de esos de K ni uno el Origins sí que hice algunos bueno hice todos lo hice todo lo que podía hacer bastante guapo la verdad más corto lo cual se agradeció Alberto dice una cosa que no tiene mucho sentido y Sam porque hace ha sido muy bueno ha sido muy bueno eso es que la verdad es que no no y gente estaba en Japón con cojones gente con cojones cojones no ¿cómo le dice Epi? cojones pasa cojones no les imitan nada bien el tío lo hace muy bien ¿qué pasa cojones? no yo estoy haciendo la odisea ahora de K en teoría esto es de la historia principal lo que estoy haciendo ahora ¿sabes? en teoría es la historia principal exactamente de K de K ahí 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 estamos ese es el espíritu hombre ese es el espíritu a ver vámonos por aquí bien visto estrellok no me encanta porque enseguida y tal ahí que se huelen a algo pum salen enseguida con eso bueno a ver point no les digo estoy haciendo esto porque es de la misión principal esto odisea y luego tocará pues esto de aquí que es de Pitágoras y listo este minuto yo no sé ni por qué lo tengo creo que fue porque yendo a por el culto o algo así ya ni me acuerdo como la conseguí pero yo creo que sí que es de la misión principal bueno ahí está Javi ahí está para que lo disfrutes lo poco que vayas a estar el coleccionista coleccionista de polvo vengo a hablar del minotauro el no no yo no no puedo me envía Ardos Ardos el chico lo que viste te ha marcado esas marcas son cicatrices que van desapareciendo no querrás unas nuevas no por favor te diré lo que quieres saber cuéntame tu secreto la armadura del mismísimo deseo es lo único que puede resistir a la bestia pero no es mi armadura está bastante bien sí ni que os creía que su armadura era la mejor de toda la élade encontramos la de Teseo y a mí me quedaba perfecta no cometas el mismo error pues nada cálmate coleccionista me has ayudado si la armadura de Teseo tiene más piezas joder me ha robado si la encuentras puedes quedarte que pereza ahora esto sí esto sí que es recadero su puta madre todas las piezas de la armadura una a una de verdad dios mío madre que maldita que maldita que maldita si me ven aquí voy a tener problemas pues no me van a ver no hay problema no voy a hacer esto para no subir de nivel porque si subo de nivel me perjudica ahora que me he gastado todo el dinero todos los materiales en en ponerme al día recupero armadura de Teseo vaya por dios ostia moló que bicho dios me ha dado hasta auxiliana este era un bicharraco el capitán este no pues mira se ha completado solo o sea todo estaba al lado uy ole aquí está mola ostia este es un tiene joder eso es armadura de Teseo tiene ay ¿dónde está? aquí está ah no el vello signo de oro de Jasón bueno también está bastante guapo la verdad el signo de oro de Jasón bueno si toda la de Teseo es como esta pero realmente aquí está la armadura de Teseo no pero desde mi dios no armadura de inmortal no eso tampoco esto de aquí no sé ah aspecto de Teseo ay dios ¿me tengo que poner esto en serio? esta basura ah no no que raro no es de oro es plateada entonces ¿dónde está la del otro color? no está ¿eh? ¿por qué? ¿por qué? la de Teseo no es transfigurable viajero del norte todo vikinga bueno en fin pues todas pues todas las piezas son las que hay madre madre mía vuelve arcos ah vale estoy estoy en lugar hostil ahora sí laberinto de las almas perdidas un momentito por favor ¿tien? 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 no, estoy en baixa a desgrupar ahora que tú me dius no, pero es de matí ¿tien? ¿tien? bueno, era una buena hora también para cuidarme vale, bueno, fíjate vale, bueno, fíjate me llamo a mí un besito muy bien me llamo a propósito adiós 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 bueno Alberto me alegro tío pues solo está por las tardes así que por española por española así que bueno que lo disfrutes me alegro, me alegro si, yo no, no, no el antiguo cuidador dijo que ¿en serio? ¿de verdad habló contigo? no, nada vi el colección me dijo que... no me dijo nada tampoco me dijo nada sobre tu pater habría jurado que sabía algo pues no sabe nada mira, el antiguo cuidador espera, espera, espera y... el pez es pa... ¿qué te dijo? me dijo que eres un niño grosero al que le gusta interrumpir eso es mentira bueno, vale igual a veces me emociono un poco ¿qué ibas a decir? el viejo dijo que le habías robado algo no, no lo hice espera, ¿qué te dijo que había robado? la llave del laberinto ah ¿te refieres a esto? toma siempre me he preguntado el pez de espada dijo que hay un lugar en el que... oh oh si colocamos el disco en la estela luego me ocuparé de... y... y también salvarás tú para hacer seguramente este muero hija de puta bueno, vamos a probarlo, a ver a ver ah, vale, Alberto no sé, en teoría si me sigues no te sale una notificación de que estoy en directo en teoría te sale, ¿no, Alberto? o debería salirte si tienes la aplicación de Twitch instalada, claro ¿no? si hay que tener una explicación de Twitch instalada y entonces te saldrá con este... está esperando wow entonces el minotauro no era un hombre era una criatura mítica o mística igual y yo con el 25% de vida me va a comer con esta vida de mierda que llevo que está hecho para humanos me va a comer venga vaya por dios, Alberto, que pena buena esblematic después de esto el Jedi Fallen Order eh, fue nada mientras estaba jugando a este lo descubrí ahí durante las navidades estaba rebajadísimo creo que al 85-90% y me lo compré por 7 pavos la edición completa una maravilla yo nunca he sido muy fan de Star Wars pero el tema de los sables de luz y tal mola el tema de los Jedi y tal la fuerza, los sonidos de ahí de la pala de luz tienen pinta bastante y me dijisteis que es el juego donde mejor te sientes un Jedi que jamás se ha jugado así que cojonudo es tipo así, tipo Dark Souls y tal cojonudo y será un descanso entre este y el Valhalla que lo subiré después si a este, claro que remedio se viene se viene se viene se viene se viene y se vino no 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 muy bien siempre hay agua no? ahí, ahí, ahí yo por lo menos siempre que esta agua se lleva así tiene que estar estancadísima tendría que haber enfermado solo con tocarla si Alberto pues el Jedi fall en orden es así es así o sea, no, no, no ay la hostia por los dioses si que es real si joder me tengo que poner esta armadura o que? o me va a comer a ver, yo la armadura que tengo la tengo super actualizada no puedo escalar ahora de repente Casandrite ya no puede escalar o que? madre mía una col fresca aquí? bueno, es igual pues si que es un laberinto o si? joder no veo nada ay la leche me estoy acojonando vivo me va a comer me va a comer me va a comer oh! mas coales no, dragmas menos mal pero porque no escalas? llevas todo el puto juego escalando y ahora de repente aquí te has quedado manca y no, no, no no eres capaz de agarrarte con nada con la mano me tiro para allá memado no, no te me quedas no, se me ha bugueao uff, menos mal que se ha movido que cojones vale a ver hay la leche estoy llegando ya dios mio puto agu hay que hacer la cual allí si, emblematic tiene pinta, eh, tiene pinta mola, mola si, me lo recomendaste y vosotros la furifamilia yo decía tal, no se que y yo me decía y digo coño pues si, podría ser un buen juego entre los geeks bajada porque estábamos hablando, estábamos discutiendo y tal y lo busque en steam como era navidad estaba de oferta nada rebajaban al 85-90% nada que por 7 pavos la edición completa una maravilla si no, no, no yo no paro de iniciarme a juegos es mi hobby habitual y me encanta ahí está, ahí estamos emblematic, si ay la, ay mi madre pues si que ha muerto el padre, si joder esperemos que tenga mejores animaciones que el puto jabalí entre las hitbots y las animaciones rotas vale, hay que, se tiene que estampar dios madre mía, vida infinita que tiene el jodío ups mía además no joder como revienta que si si por el principio ya tienes muchísima vida la leche y esto que esta lanza quita el doble ojito que la lanza quita el doble o sea va a cagarse a costa de que tenga solo el 25% de la lanza quita el doble que? ha faseado pues si ups que defensa tiene gracias a esto consigue una defensa que te cagas y menos mal que me lo he subido todo al 50 menos mal que me lo he subido todo al 50 porque la cantidad de vida que tiene el picharraco este en las narices la cantidad de vida que tiene por dios joder pero por que? si se supone que es inmortal cuando hace lo del cuchillo se supone que es inmortal vamos cuando hace lo del cuchillo se supone que es inmortal y de repente me ha calzado la hostia no lo entiendo uff volver a empezar dios mio sin margen de error que horror no te ha hecho nada aburrísimo que remedio la cosa es veis? haciendo esto la cuchillada esta que me ha enganchao el picho de las narices joder me recupero y me da la hostia de verdad mala suerte joder saca el arco ahora no se cuando coño usar esto de aquí la cuchillada porque claro ya no soy invencible por algún motivo con este que me puede enganchar igual menos mal que durante esto si que lo soy invencible menos mal porque vamos tengo que empezar a cobrar más por matar a criaturas pues si me ha hecho un agarre o algo y me ha tirado que ridículo dios mío que ridículo vale perfecto Alberto genial no vamos a hacer voy a hacer una cosa voy a tener que cambiar de arma como bisoft tú bisoft por desgracia por desgracia hey no puedo cambiarme de arma ¿por qué? no me deja entrar en el menú a ver ahora menos mal no me dejaba que susto a ver ¿qué es esto de aquí? una espada ¿no? ¿qué hace esto? probabilidad que otros tienen cuerpo a cuerpo adrenalina obtenida una adrenalina ¿no? una espada de Damocles venga va vale voy a tener que hacerlo así porque total ¿qué remedio? no sé si puedo aguantar un par de dos días más ¿qué remedio? me habría gustado hacerlo con la lanza la verdad por lo del tema de espartana pero yo no puedo estar con este todo el puto día haciendo un puto perfect con animaciones raras y con la madre que los parió o sea que a veces tienes E-Frames a veces no está mal random eso de los E-Frames aquí joder muy bien la verdad es que genera adrenalina que es un espectáculo esta arma la puta espada de Damocles y lo bueno es que es eso que hasta tanta adrenalina que me cura muchísimo cuando hago eso veis lo que os decía de clavar la cuchillada que cuando esté con la vida baja pues ya ya me pongo lo de lo de curarme y ya está que remedio ves ahora venga ole cura tanta vida gracias a que está preparada la lanza de Leonidas se cura tanta vida haciéndole especial que normalmente lo hago cuando ya me ha quitado un poco de vida como ahora y así me curo es verdad que lo podía envenenar me voy a generar al menos aunque sea al menos y por al menos en y hemos tenido que matarlo, de una forma que no me ha gustado mucho, pero es lo que hay, es decir, yo no puedo estar ahí esquivándole todo el rato. Buenas noches a S.E.A.R.N. Buenas, puto Strelok, eso ha sido buenísimo, la tecnología puede mantener la col fresca. A ver, no estaba mal, a ver, si realmente puedes aguantar dos, tres hostias no está mal, pero así como estaba yo, que de repente, me hacía pim pam, ya estaba muerto, pues no... Sí, básicamente, jajajaja, que grande me guardé, esquivando ahí, tu padre está muerto. El minotauro ha muerto, gracias por tu ayuda, Ardos. Y mi padre... Muertísimo, se ha hecho un festín con él. Registré el laberinto y... Encontré su cadáver en el laberinto, tu padre ha muerto. Me estás mintiendo, no sería capaz de dejarme sola. Ardos, el minotauro no es un monstruo cualquiera. Un monstruo en cosí. El mi padre no es un hombre cualquiera, es un héroe. Puede que fuese tu héroe, pero... El minotauro es el héroe de los monstruos. Búscalo. Está muerto, Ardos. La muerte es algo natural. Tenemos que aceptarla. Me temo que me olvidaré de él. No quiero olvidarme de él. No te preocupes, cuando tengas así, míralo mejor, pero ahora no, chaval. No hay nada más que pueda. Venga, toma por culo el padre. Nada. Deberíamos irnos de aquí. Venga. Bueno, tienes al viejo que te cuida. Ahí, ahí, ya ha llegado el viejo. Ahí, ahí, ahí. De cuidador. Nunca estarás solo. Siempre habrá alguien a quien le importes. Pues sí. No te metas en problemas. Ya sabes que no te lo puedo prometer. Yo me ocuparé de eso, mis dios. Nada. Gracias. Un placer ayudar. Vamos a casa, Ardos. ¡Toma! No jodas. Buah. Buah, qué guapo. Sin duda, sin duda. Me notaba derrotado. Ahí que vas. Pero el hacha... Y el hacha. Madre mía. Adrenalina. Hasta el ataque de sobrecarga te costa menos un segmento. Esto está roto, roto, roto hasta pasado mañana, eh. Menos un coste de segmento adrenalina. O sea, el ataque de sobrecarga. La sobrecarga era esta, ¿verdad? Rotísimo. Rotísimo, rotísimo. Pero rotísimo. O sea... Esto, si lo puedo poner... En lugar del veneno. Si puedo poner eso, es bastante mejor que el veneno. Creo yo. O sea... No sé. Es una bestialidad. La sobrecarga te cuesta uno menos. En lugar de tres te cuesta dos. Absurdo. Es que lo puedes spamear. Lo puedes spamear. Dios, qué guapo. Mira, esto te cuesta dos. Pero qué bestia, Dios mío. Qué bestia. Tengo ganas de probarla esta arma. Madre mía. Una pena porque me hice la vuelta veneno, ¿no? Que me subiera... Daño por veneno. Lo veis aquí. Que me subiera daño por veneno. Es que esto es una pasada. Me dice que me sube el daño crítico. ¿Y esto qué era? No, asesinato. Sigue estando mejor. Una pena, pero bueno. La verdad es que... Esa arma... Está rota, eh. Está rota. Ah, pues sí, ya está. ¡Hala! Vamos a seguir, pues... Momento Pitágoras. Momento Pitágoras. Y ya casi estamos... Aquí está. Muy bien. Y todo pilla. Toma por culo. Vaya, Dios. Sí, así, eh. Sí. Es verdad, es verdad. Y para allá. Y aquí no hay nada que... No, no. No creo que sea como en el Origins que se me acerquen... A buscarme. No, esto no es como el Origins. No nos acercan a buscarme. Pues está muy bien, eh. Ahí. Eh, oye. Necesitas ayuda. Venían a buscar, tira. Para que no tú estuvieras ahí... Nadando. Y encima aquí no hay nadie. Qué cojones. Con la antorcha encendida y no hay nadie. Oh, yeah. Fuck logic. Vale. Bueno, pues. Venga, que lo tienes. Es que... Es que de verdad, ¿lo veis? Es que le he pasado por encima mil veces. Por encima mil veces. De verdad. En Origins están bastante mejores. Y como haber dicho, en Valhalla ya no es chiste. Menos mal. Menos mal que ya no es chiste esto. ¿Me cago en la leche? Del Ícaro. Qué comodo a Ícaro. Adoraba a Senu del Origins. Pero es que a Ícaro aquí le pillaron la tirria. No veo nada. Hola. ¿Qué estás haciendo? Me llamo Gorgias. Y me he pasado la vida investigando en el pasado de Beocia. Muy bien. Me alegro. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Venga. Parece un trabajo fácil. Encontraré a tu aprendiz. Gracias. Otra vez. ¿Dónde estaba tu aprendiz? Venga, recadero. Venga, para allá. Venga. A ver. Eh, pedazo de niebla que hay aquí, eh. A ver. Muy bien. Muy bien. Menelao Oh, ha palmao Ups Ah, bueno, ya lo maté, ¿no? Perfecto Ya maté al rey Vamos a colocar La llave Vamos, Pitágoras Que el juego ya podría haber finalizado, ¿eh? Pero me tuvo que ir el tontaco de Pitágoras A contarme mierdas de la Atlántida Ojito, ¿eh? Porque sí El juego ya está finalizado La familia está reunida, el culto está desaparecido O sea, ya hemos hecho todo Y me tiene que venir Pitágoras Porque sí Ahí Por el lado Diciéndome, no Es que aquí está la Atlántida Hay que sellar esto, no sé qué O sea Yo, yo, yo estoy alucinando Os lo juro Están chorradas Uy, acaba de pasar Uf ¿Qué cojones? ¡Ay, mi madre! ¿Qué? 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 ¿Les dije era real? Otra aspirante Confío en que seas más fuerte que el anterior Ay, la leche Bueno, voy a usar el hacha entonces Ya que el hacha ¡Uuuh! Si no entiendes Lo que tienes delante ¿Cómo vas A entretenerme? Puto Agus ¿Qué haces aquí? Los dioses Me encomendaron Proteger algo Y desde entonces Soy su guardia No, así es No No hayames a mal tiempo A ver si vienes Rec Ay, qué bueno ¿Lo conocéis? ¿El meme de Rec De los furros? Es buenísimo Es buenísimo Esperad A ver si lo encuentro Porque de verdad Es que es una maravilla Es una maravilla A ver Es que El cazafurros Me encanta Os juro que me encanta De verdad A ver ¿Dónde está esto? Era Era aquí, creo Ahí estamos A ver si se ve Ahí está Esto me encanta El trabajo de Dios Es perdonar A los pinches furros Pero El mío Enviárselo Es perfección absoluta De verdad Me encanta A mí me encanta Ay, Dios mío Qué maravilla Ahí Bueno Ahí estamos Bueno, qué es Ahí, que no hay que liarla Ahí Sí, sí, sí Arcivillades Vamos Se emociona con esto Sí Pues sí He venido a destruirte Necesito todo artefacto He venido a destruirte Bueno Qué maravilla Es un objeto De gran poder Me han pedido Que lo devuelva A su lugar correspondiente Una causa Harto noble Pero no puedo Concederte Lo que pides Hay demasiado En juego No tengo pensado Irme sin él El poder Que guardo No es para Pusilánimes Podré con él A veces Hay que arriesgarlo Todo por el conocimiento Si respondes Con acierto Mis preguntas demostrarás que mereces opinión. ¡Joder! Incansable y sin fatiga, va de colina en colina. Y aunque ni anda ni corre con piernas, solo hay frío tras su huida. ¿El viento? El viento, digo yo. El viento. Me diviertes mucho. Pequeño como un pulgar. En el aire soy ligero. Si no me has visto ya, descuida. Porque me escucharás primero. A ver, el colibrí es más... Pero como un pulgar, tiene que ser un abejorro. A ver, dicho como un pulgar, un mosquito como un pulgar es enorme. Un abejorro. Pero claro, un colibrí era más grande que un pulgar, ¿no? Sé que no es muy grande el colibrí, pero no es un pelín más grande que un pulgar. Nada. Un abejorro. Un abejorro. Quizás algunos se esconden, otros hacen trampa. Pero pronto o tarde, mi aliento les alcanza. La muerte, ¿no? Trata si quieres de saber mi nombre. No lo dudarás. La muerte. ¿Ves? Muerte. Bien hecho, mortal. Eres muy interesante. Ahora, haz gala de tu conocimiento y toca los símbolos que reflejen tus respuestas. Eh. Ay, la leche. Bueno, la muerte. Eh. Luego, ¿qué era? El abejorro. Esto es el agua. ¿Dónde coño está el viento? ¿Qué coño representa aquí el viento? Un abejorro. Vamos a ver, ¿aquí qué cojones es un abejorro? La mente, el tiempo, vale la muerte, vale. Ah, ¿el colibrí? ¿Pero por qué sale un pescado aquí? ¿O una araña? ¿Es por la traducción? Es por la traducción, ¿no? En inglés debía ser otra cosa. En inglés el acertijo debía ser otra cosa. Madre dios. El colibrí es lo único que coincide. Pero yo he dicho abejorro. Y aquí tampoco veo nada de viento. De hecho, veo tres respuestas más. Ha hecho tres preguntas y aquí hay cuatro respuestas. O sea. El sol, la luna o las estrellas. No. Es que aquí ni siquiera sale el viento. O sea, sale un árbol. Sí, pero Rodrigo, ya ves tú. Ya has visto las preguntas que ha hecho y esto de aquí. O sea. Es que no cuadra con nada. Con lo que ella ha dicho no cuadra con nada. Ni con las respuestas de... De Cassandra. Así que... Pero claro, yo he dicho viento y abejorro. Y aquí no hay ningún viento o abejorro. Ya te digo. Solo he encontrado la muerte. Solo he encontrado la muerte. O sea... Voy a dar a colibrí. Qué remedio. Y aquí a rezar. Esto es mar. Esto no es viento. Pero bueno. La montaña... La montaña me hace gracia. Está todo mal, evidentemente. Como otros antes que tú, has fallado. Dios. Ain't. ¡Hala! Ubisoft a lo suyo. Qué mal. Haz 0.8 points en este juego, por favor. En Origins nunca hubo ningún problema. Pero aquí me veo forzado a guardar manualmente cada 2x3. Porque hace como el culo. Madre mía. Madre de amor hermoso. Dios. Dios mío. Venga. No está. Ay, mi madre. Volveré a empezar. Podemos luchar, por favor. Vengo a matarte. Y hacerme con tu poder. Muchos lo intentaron antes. No lo haré. Aunque sería divertido ver cómo lo entenderás. No conseguirás lo que buscas haciéndome daño. La única forma... La única forma de tener es... Joder. Es deslumbrándome con tu mente. Parece muy sencillo. Si estás en lo cierto. Te entregaré eso. No sé. De noche. Mierda. Le he pasado la conversación sin querer. Bueno, me habéis dicho que era el sol. Pues el sol. El sol. No esperaba menos. Algunos se esconden. Otros adentro. La madre es la muerte sin duda. O sea, reclame. Muerte. Bien hecho, mortal. Vale. Construyo mi lar con hilo terrenal. Muerdo a mi presa con mi boca fatal. Ahora sí que me ha dicho más de esto. Muestro mirar... Una araña, ¿no? Si construye su lar... Una araña, si digo yo que será. Pero no fallar. Una araña. Muy bien pensado, pequeña. Vale. Eres muy interesante. Ahora, haz gala de tu conocimiento. Vale. Ahora sí. Entonces. Tenemos. Bueno, intentaré ir por orden. A ver. He dicho el sol. He dicho la muerte. Y he dicho la araña. Sí, Rodrigo. Si esta no sale bien, luego me podrás echar un cable, la verdad. Y aquí la araña. A ver si no ha reventado. ¿Por qué, tío? Bueno, podemos cargar partida ya directamente. No. Hay que esperar a la secuencia. Corre para otro lado, Cassandra. No corras hacia el rayo. Lo bueno es que las respondí todas bien. Según me dijo. Muy bien dicho, pequeña. Muy bien hecho. Me ha dicho que lo he hecho bien todas las veces. Y las he puesto en orden, ¿eh? En orden tal cual me ha dicho las preguntas. En exactamente el mismo orden que me las ha formulado. Por si acaso. Pero. Nada. En juego lo suyo. Con sus chorradas. Es que dice mi aliento, coño. Es que es el aliento de la muerte. Siempre se ha dicho. Es que aquí es la muerte, coño. El destino, ¿qué tiene que ver? El tiempo es implacable. Pero que te alcance. Es la muerte. Cojones. ¿Qué es eso? Con hilo terrenal. Es una puta araña. Muerdo a mi presa. Joder. Es una puta araña. Hilo terrenal. Mira con hilo terrenal. Es que es una araña. Una avispa no lo hace. Una serpiente tampoco. Sí. Araña. ¿Ves? Vale. ¿Un río? El río nace. Y nunca reposa. ¿Ves? Eres muy interesante. Vale. Entonces. La muerte. La araña. Y el río. No me joda. Hemos dicho la muerte. Está bien hecho. ¿Vale? Bien. La araña. Entonces el primero que era el sol. Era el equivocado antes. Porque no, no, no. Si no lo cuadra. Y el río. Pues esto es un río. Hay una montaña. Hay un árbol. Una montaña al lado. Pues estos son paisajes. Esto de aquí. Pues un río. Ya son las nueve. La larga de las nueve. Vale. Ay. No le he dado al río. Creía que sí que le había dado. Vale. ¿Qué he fallado? Rodrigo, no me jodas. Pues dímelo tú, macho. Ah, no. No he fallado. Qué susto me ha dado. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Bicho. Justo Rodrigo, tío. Ay. Ay. De su nuca. Ay, la leche. Ay, la leche. Ay. 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 Vale, se está construyendo un fruto En el proceso Ya veo Qué chungo, ¿eh? Uy, les fije mola Además cuando les fije Vale Experiencia bien, he subido al nivel 51 Todos los enemigos han subido al 51 Automáticamente todo mi equipo es más débil Gracias Ubisoft Me habría encantado quedarme con el nivel que tengo, la verdad Encontrar una forma de que no suba La patacidad potente es que lanzo a un dispensado Que puede lanzar a varios objetivos Eso quería yo saber, a nivel 3 tenía buena pinta Y esto también, porque el ataque cargado con más armas Tiene que estar bien, haré esto y listo Madre mía Bueno Registro de misiones A ver ¿Y ahora qué? Está en Cicera y otros está en Lerbos Muy bien, ¿y ahora qué? Ah Que no he descubierto ni Cicera ni Lesbos Genial No, Lesbos está descubierta No me jodas que me tengo que poner aquí a hacer misiones Hostia, no me jodas Tengo que ponerme a hacerme misiones Para intentar descubrir lo que hay en Lesbos Ah, por Dios Qué jodienda Sí, Agu, sí Tal cual Sí, era una persona de Strelok, sí Sí, sí, luego vi que se destransformó y sí Ok, hasta luego Alberto Cuídate, hombre Ya nos vemos Igual vete, igual vete Cuídate A ver Qué encuentro por ahí Jejeje Puto Agus ¡Aaaaaaah! ¿Qué necesidad había? ¿De verdad? ¿Qué necesidad había de tocar los cojones después de una atalaya? Nada, y no llega, ¿no? Puto caballo sigue ahí Menos mal Venga Van a dar las uvas, por Dios Venga Rimo Brío Vamos Ya me me toca la moral Porque no sé qué cojones tengo que hacer en Lesbos Para intentar continuar esta cue de Pitágoras de las narices O sea, antes la del Minotauro entonces fue Chiripa Porque me puse a hacer ahí misiones secundarias Para subir Y tuve la Chiripa al descubrir lo del Minotauro Pero por qué no puedo pasar Nada, el caballo no quiere avanzar Pues nada, ya avanzo yo Ah, debe ser aquí La magia Ah, pues está aquí, eh Lo he encontrado He encontrado la magia Es aquí Pues mira Vale, pues aquí tiene que haber Un artefacto de esos ¡Uh! Se convierten en piedra La medusa Pues nada, si hay que luchar Momento de quitarse esta arma Gracias Ubisoft Y ponerse esta Que me ha gustado esto De que consuma solo dos A ver, están mirando para allá Vale, si miran para allá Perfecto Sí, están huyendo Sí, están huyendo de allí ¡Uh! Qué susto, digo yo No estoy huyendo Espera Ah, sí Hay que procurar Pues si había algún Pues si derrotando a la medusa Hay alguna posibilidad de que Sobrevivas Ya me encargo yo de que no ocurra ¡Eh! Qué putada Ah, claro Y está cerrado, por supuesto Y necesito un símbolo Que a saber Quien cojones Tiene el símbolo este Me he emocionado Para nada Para nada En fin Ah, bueno Al menos me puedo teleportar Tempo petificado Algo es algo Vamos a ver Hasta luego, Agus Pero ya le digo Si alguien sabe Con quién tengo que hablar O tengo que hacer la misión Me haréis un favor La verdad Ah, me hablo dijiste Que yo no Interrogante dorado O sea, que me voy a Interrogante dorado Interrogante dorado Es lo que he hecho antes Pero no Vale Sí, sí que hay Megasder Sí que hay Pero da igual A estas alturas Qué más da A estas alturas Qué más da Me cambio de arma Y listo Sí que hay sets Rápidos Pero tal Por la cantidad de bosses Que voy a matar Tampoco Principalmente me gustaría Seguirlo Y ya está Esto es un Akatosh Akatosh no tenía Dos sets O dos builds ¿Viene por dónde voy? No Sima montaña Pues sí, de acá Si sabéis Donde tengo que hablar Para poder conseguir El talismán este De lesbos Sima montaña Me has dicho No veo nada aquí Que se llame Sima montaña Valle petrificado Cañón del viñedo Perla antigua Valle de los amantes No he visto Sima montaña Galateo en el jardín De piedra Esa misión Una súplica Sibilante Me habéis dicho Vale Galateo Súplica La doctora No hay más misiones Solo veo aquí doctora Qué putada Bueno Iré primero a las atalayas Con suerte Se me van a descubrir Más misiones Luego Romance En el jardín De piedra A saber Dónde está esa Dos viajes rápidos Vale Abajo hay más Luego me fijaré Un segundito Que descubro las atalayas Ya es Ya es por Ya un clásico Ir a por las atalayas Porque ya es un clásico De esto La verdad Y además Todo lo que aumente La precisión de Icaro Ayudará Porque va Es que no ve nada El puto Icaro No ve nada Madre mía Qué grande era Lo descubrí a todo Por el viñedo No pienso completar nada Que me va a subir el nivel Y me va a debilitar Qué irónico Qué irónico Y subir de nivel Debilite en este juego Así como está construido Por eso hay tienda de pago Venga por favor En serio que subo una montaña Pero no habrá un puto caminito Que me lleve hasta la atalaya De verdad He dado toda la vuelta Para nada Una misión amarilla ¿No? Buenas GGM Buenas Míralo Y viene todo feliz ahí Siempre saludaba Viene todo feliz Buenas El compadreo ahí Los brothers Y me viene a tocar En ver narices A ver Get it Hele Sincronizando Vení pa' aquí He recuperado las flechas Bueno no No lo he dado Pero algunas sí Bien Hellhaven Ya me lo he pasado Me he pasado el juego Por la parte del protagonista Es decir Por la parte del protagonista El tema de reunir a la familia Y tal Todo el culto destruido Todo Todo O sea Todo Ya estoy por el tema De Pitágoras Y ya está Que acabo aquí Al lado A ver Esta de aquí Esta es la que me falta En serio La autora Camra Le habría dicho que estaba abajo ¿No? O abajo en otra isla No sé En otra isla O sí El hábito de hacer la hija No No será Si Samus Por fin No, no Los DLCs Claro Hellhaven Pero me refiero Al menos La historia principal Fuera Coño Es que es un cenizo Eh cabrón Aquí ponerte a deprimir Yo que te lo digo Tocontente Me viene ahí Tocando los cojones Oh puta Ole Me va a ir petrificado Eh perfecto No vuelvo a ir Aquí yo Gracias Siempre Sin querer Pulso ¿Cómo? Estoy haciendo La historia principal Esto es la Atlántida Las puertas de la Atlántida Es la historia principal No me jodas A mi me pone Odisea Mientras me ponga Odisea Porque la parte del DLC Tiene su parte de DLC Misiones de DLC Una, dos Ah La otra pone el destino De la Atlántida Vale O sea que encima Que voy con Pitágoras Haciendo esto Ni siquiera lo completa Que tengo que hacer El otro DLC Para comprobar Madre mía Vamos bien Es mejor que no me vean Torres sigilos Viaje rápido Vale 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 Perfecto Mira lo Agus Plas Plas Y placa Plas Vale Entiendo Si coño Es la idea O sea Todo lo que sea Odisea Acábarlo A ver En teoría Es como me lo he pasado Porque ya me ha salido Lo de El New Game Plus Que el Cave O sea nada más reunir a la familia Sin matar al culto aún eh Sin matar al culto Nada más reunir a la familia Me dice Oye Que para New Game Plus Que ya te has pasado el juego Digo Ah Ok Pero vamos Que me pasa uno de los tres arcos La familia El culto Estos dos ya están finiquitados Que me falta El puto padre Pitágoras Si eh Ok Ven Madre mía No se me ha acostumbrado a esto eh Ya llevo horas Horas sentado Pues si A ver Me habéis dicho La montaña petrificada Y la cosa dorada Ah Ahora se han descubierto cosas aquí eh La venganza del lobo El sudar y del oso No no Creo que no era ninguna de estas misión Ah Y aquí De valle petrificado Vale Aquí a ver Galanteo del jardín de piedra Esperando el galarmo Hijo del pescador Me suena a esto Galanteo del jardín de piedra No Debe ser esto Si hay medusa de petrifica De piedra Vámonos La del galanteo La del galanteo Perfecto Muchas gracias De verdad Por mi familia De verdad Les estoy dando imprimiendo ritmo a esto Y que vamos bien Este juego Se habrá podido terminar antes Gracias a vosotros eh Gracias a vosotros Ey ey Que susto Gerre Gracias hombre Otra vez por aquí Mucho ánimo Muchas gracias Gerre De verdad Te llevo en el cocoro tío En todo el corazón Te llevo tío ¿Vale cariñito? Gracias Que vaya bien Un segundo eh Vale Gracias por la paciencia A ver ¿Dónde estaba? Ah no 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 Llevo el hacha Porque es el hacha Matavoces Que hay ven Por desgracia Me he tenido que cambiar de arma Para tener la barra de vida completa Porque no está balanceado Para cuando tienes tan poca vida Así que Blah 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 Nada Líder de la turba Uh están cancelando a Briss Madre mía El líder de la turba Que lleva un montón de gente De las que he convencido Madre mía Cancelada Tan muerta Tan muerta Como si una de la turba Hostia que estuve viendo un documental De verdad De verdad Fijaos Estuve viendo un documental De Megan La actriz que salió Bueno Que se casó Y tuvo hijos con El príncipe De Inglaterra este No me sale el nombre ahora Enrique no Ahora no me acuerdo como se llamaba Que la cosa es que Soltaron muchísima mierda Encima de Megan Porque decían que rompía la familia Y tal Se soltaron 175.000 Twitch negativos Pero creo que era El 70 o 75% De estos Twitch Pertenecían únicamente De 83 cuentas Entonces Eran programas Que se dedicaban A meter mierda ¿Por qué lo hacían esas cuentas? Por dinero Pero luego la turba Canceladora Se añadía Por odio Porque Se dejaron convencer A tal efecto Harry El príncipe Harry Y eso Eso Me pareció alucinante Porque claro Así siempre pasa igual Esta y la turba Hace lo mismo Uno solo Lanza mucha mucha mierda Que lo que hicieron Esas 83 Cuentas de Twitter Que al final Pues fueron 175.000 mensajes de odio O por ahí Contra Megan Pero la enorme mayoría O sea Los 83 Iniciaron esto Por dinero Pero el resto Se unió Porque se dejaron Convencer Por odio O sea Hay que pensar Hay que pensar Pero es que la gente No intenta Yo supongo que O porque yo he trabajado en seguros O porque mi padre es abogado O ambas Pero hay que intentar Ponerse la situación siempre Desde la otra perspectiva A ver qué coño está pasando Antes de Juzgar Nada Bueno Que realmente Que juzgan los jueces Pero ya me entendéis Es decir Antes de opinar Antes de hacerse una idea Coño Las antorchas La turba y tal Y que no Que te cancelan Cancelado A tomar por culo O sea Brutal Y yo flipé con eso Porque era la prueba empírica De que se utiliza la gente Como quieren Los manejan como quieren Y aquí pasa lo mismo Ahora esto me lo ha recordado Que manejan como quieren a la gente Y dicen Las antorchas y tal Y es lamentable Es putamente lamentable De verdad Yo pensaba que internet Arrojaría conocimiento en general Para todo el mundo Pero al final no se ha idiotizado O sea Que parece Esto de aquí Pero multiplicado Impresionante Si si Pero jeje Es super decepcionante De verdad Buenas da señor Que pasa hombre Y de Ryu Quien era Ryu Tu perro Tu gato Era tu Era tu perro Es verdad da señor Es ese que posteaste allí Ese perro Achuchón Así peludo Era eso Lo vi Lo vi Lo vi en pacotes Tío Lo vi en pacotes Si 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 Era ese perro Hermoso Una pena Una pena La verdad Porque entonces Pasan cosas como esta Lo que decía Claro La salvaré Tendrá que salvarla a otro No la salvaré yo La salvaré yo Que no Que acabaré con la medusa Venga Hasta luego Alá Pero por qué tenemos que luchar No podemos llevarnos todos bien Toma Encadenar ataque Que guapo Que guapo eh El ataque encadenado Pero cuantos ataques Encadena esta Dios mio Encadenado la de Dios Hostia que chulo No aguantarás Me dice No aguantarás mucho Ella está muerto Tú Fenómeno Toma Ala Toma Que pena Que pena Que no haya amputaciones Me habéis dicho Que en el bajado Había amputaciones Menos Partir el torso Por la mitad Que había brazos Y cabezas volando Eso está bien Una pena que no se parta el torso Eso está bien Sí puede ser que heaven Pero yo por rol Llevaba la lanza Bueno llevo la lanza La cosa es que claro Contra voces No puedo por el tema de la vida El amor puede ser Nuestra perdición Pero siempre merece la pena La tumba de la ex Alexius está vivo Que el heaven Lo ha salvado Alexius lo ha salvado La mano No perfecto Sabes Me gustaría poder dirigirme a ti Por tu nombre Pues sí De que viejo Sí Eso molaba un montón Se partían hasta así O sea Unos tajos Vámonos Venga va A callar Muy bien Vámonos Venga va A por Medusa Va 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 Id buscándome Por favor Id buscándome la otra misión ¿Vale? Para que la tengáis en cuenta Ya de 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 citera De citera ¿Vale? A ver que tengo que hacer En citera Para poder encontrar Lo que pide aquí El Pitágoras Mira Yo aquí me caí en el agua Después de la atalaya Que está ahí arriba Pues sí Vamos directamente al templo Que sí Que sí Vamos a por Medusa Lo salvo Sí lo salvé Lo salvé Lo salvé ¿Qué? ¿Qué pasa? Al final he decidido salvarlo Ya sé que te dije muchas veces Que lo mataría Pero lo salvé Deberías estar contento ¿no? Con puta que tú me dijiste Que no Que fue manipulado Que lo tienes que salvar Ah Y también La Aspasia Quise que yo colaborara Pero no No Se cargó a Cebe E intentó matarme a mi madre O sea También mató A Traicionó a Pericles Que no Que no Que le den a Aspasia Y decide matarla directamente Nada de colaborar Ni pollas Sí Eso estuvo muy bien Dilong La verdad ¡Hala! Aquí yo Cago en la leche Putos recados Este era nuestro lugar Mío y de Ligeia Un lugar prohibido Para un amor prohibido No es un gran nido de amor He visto funerales Más románticos Encontré restos De su ropa de camino A la cuadrita del pavor reptante Tenemos que darnos prisa Pues sí ¿Cómo era? De cero a héroe From Zero to Hero ¿Qué pedazo de canción fue eso? Qué grande Hércules Venga corre Hija mía Me auto-spoileé Me auto-spoileé Yo aquí Joder Y ya me he cargado No sé cuántas estatuas Macho Ya me las he cargado No sé qué pedazo de canción ¡Vale! No sé qué pedazo de canción Más romántica No sé qué pedazo de canción No sé No sé Lo sé ¿Qué es este lugar? No hay nada de vida No sé No sé Ups Ups Bueno En teoría se destruye a Medusa No se deshacían las... La maldición de la piedra Bueno, no te preocupes Si yo hago esto se mueren Y así no viven con miedo para siempre, ¿vale? Vaya, por Dios Yo que estaba aquí haciendo mi labor funeraria De verdad Y dice que voy en paradisados para toda la eternidad Que no, que no, que no, que ya está ¿Ves? Así, así se mueren de verdad Si Medusa muere y se desconvierte Pues qué putada Pero oye, no... Vaya Venga, camina, sí Venga, camina Puto Megacer Venga, camina De los Isu No he visto nada de eso Que si, que al lado Que si Que me da igual eso Que no... Es culpa tuya No es culpa tuya, va Pues sí Qué bonito, ¿no? Le ha dicho una cosa muy bonita aquí Muy bien Vale La encontraré Muy bien Recadero Que sí Venga, volveré Volveré Ups Un oscurito Mira, hola No está por aquí, ¿no? Que me preguntaba a ver si tenía perro No está por aquí Justamente que ahora he entrado aquí Un segundito Pues está, hachado Tal cual, Dilon La cosa de tu padre Los frutos No, a ver De los Isu No sé Ya te digo No sé a qué te refieres con esto De verdad, ¿eh? El Kevin La propia herrería No sé Sí, que aquí hay Mil cosas, ¿no? Esto de aquí Que hay doscientas mil cosas Que se pueden hacer O sea, subir y tal Pero no Que en el mapa No me han aparecido Mil cosas Como me habías dicho O algo así No sé Ah, vale, vale Ok Oh Como ya he descubierto Las atalayas Estoy salvado Genial Ya se ha ido el perrete Mientras prescrito Que estás listo Vamos Un prescrito Estos días Que madre mía A ver El templo está en la colina Joder Pues qué suerte he tenido, ¿no? Jeje Hola Muy bien Muy bien Vaya, por Dios Qué cantidad de vida, eh Para luchar contra los humanos Sí que En serio Que acaba de venir De la puta montaña Este imbécil De verdad Es que ni me lo creo Os lo juro, eh Bueno, a ver si le puedo dar A ver si le puedo dar una patada A este imbécil Nada Encima Encima ni se mueve Bueno Lo puedo arrojar A ver Pero muévete, coño Muévete, eh Asqueroso Toma Si os quedáis de pie En cadeno de ataques Cabrones Si os quedáis de pie En cadeno de ataques Joder De verdad, eh Tontas Que subis off Con los putos mercenarios De mierda De verdad O sea Es que Putísimo horror Oh no Coño Ahí Sumale este Las narices Eh A pastar Coño No le veo nada especial A la lanza Mata gorgonas Fue muy bien El peso de la lanza Bueno ¿Por qué tengo que poner Esta lanza entonces? La mata gorgonas A ver Daño a animales Daño a asesinato Pues no le A ver Vamos a por la siguiente misión Vale Y Y Tú estás Aquí abajo Y De aquí No No descubrí Cosillas Ah mira Pero aquí sí Espérate Iremos debajo Arriba Y ya está Ya Precursores La verdad es que Precursores Ese pico de cojones Los precursores Es como mierda En inglés Que pierde todo el fuelle Tú dices Mierda Hostia Que impacto tiene Que impacto tiene He cambiado En inglés De shit De shit De shit De shit De shit De cojones Pierde todo el punch Pierde toda la fuerza De mala mierda De shit Pues con los sisus pasa igual Precursor Dice Coño Mola A ver Cuéntame más Cuéntame más Por favor Cuéntame más Con el tema de los precursores Cuéntame más Por favor Precursor Dice ¿Qué estás contando de los sisus? Tío ¿Qué estás contando? Vete por ahí A vender biblias A otra parte Hombre El sisu Eso Eso Yo tengo en su puta madre Ya está De verdad Pues sí Tal cual Tal cual Tal cual No, no No se extrañan No No te preocupes De cada que no lo voy a extrañar Nada En el Origins no estaba Y aquí En el Odyssey No han hecho otra cosa Que tocarme la moral Así que no No voy a extrañar nada No te preocupes O sea Los mercenarios Se pueden ir a tomar viento Stargate Siempre ha molado muchísimo Starfield Pierde un poco de punch La verdad Starfield Pierde más punch Beteta Pero bueno Es que los nombres chulos Estaban ya Ya pillados O sea Nombres chulos Con Star ya estaban pillados Star Wars Stargate Starfall Tiene que haber algún Starfall por ahí Que también tiene que molar Ahí está La talalla que me falta Y de paso Voy tirando para la misión Fantástico Buena ruta Star Fox Ay Buen juego de Nintendo La verdad Bueno muy entretenido En su día La Nintendo 64 Que iba a dos FPS El cabrón Los juegos de Nintendo Que iban ahí Fatal 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 Claro Iban a cartuchos No iban a tomar Todavía CDs Y la falta de memoria Por ejemplo El Resident Evil 2 Ahí con unas texturas penosas En comparación a Playstation Era buenísimo Nintendo 64 Mucho más potente Que Playstation Pero los cartuchos Era una limitación Increíble En sí misma Y eran unos frames Y unas cosas Y una textura Madre bien La leche La leche La leche Menos mal que luego Todo esto lo portaron Una pena Que no se haya portado Porque por ejemplo El Turo El Turo Yo lo juego El Turo 1 y 2 En Steam Juegazos 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 A mi los Turo me encantaban Y los he disfrutado Aquí que te cagas Te saca todo Lo veo súper fácil Buenísimo Los Turo Muy 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 buenos Los he disfrutado mucho La verdad Hostia Me he ido bien Por las ramas Sé cuando has dicho Starbots Me he ido bien Por las ramas Ahora que me digo Joder No, que pueda nadar La montura La montura Tiene que poder nadar No me jodas No sé cuántas veces Cada vez que he caído Que he caído en el agua Y me ha tirado así Porque el caballo No nadaba Dios mío Bueno Que el caballo nade Por Dios Pero claro Que no se haga daño Al caer Hombre Es un poco más situacional Bueno Las dos cosas son situacionales La verdad Venga ya En el Valhalla Una montura Que pueda nadar Es de pago De verdad ¿Es en serio? Ah, que susto Que Kevin, tío Me gusta enfartarme Madre mía Las reliquias de Kios Eso porque no voy a hacer nada A pesar de haber subido Tanto el arco No lo hago nada de nada Y a ver Con esto Con esto sí que revienta Pero es una pena Es una pena Que no desaparezcan los cadáveres La verdad ¿Ahora qué? Roba el tesoro Muy bien Pues eso vamos A ver Joder Al final Voy a tener que ponerme así Porque no veo nada A ver Ok Piede de oso de Kios Vale Pues ya está Eso es lo que tenía que hacer Y el de oso de Kios Y listo Roba el tesoro Puñeta estará el tesoro aquí Hay minerales por todo Eh, ahí arriba Puede ser que aquí arriba Eh, ahí, 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 ahí Eso sí que tiene que pintar el tesoro Toma ya Vale La llave no está aquí Estará en otra cueva Bueno Vamos a ver las siguientes cuevas Mola Eso está muy bien aquí yo, eh Vale, vale Es como cuando se mejoraba el barco, ¿no? Pero esta vez se mejora la montura Está muy bien Está muy bien que la montura pueda mejorar Y que pueda Coño Vale Perfecto Mata la gaza principal Me da igual Porque no estoy viendo el resto de objetivos ahora La escuadra de acá Yo supongo que Van a palmar directamente Sí Vale Joder Son buenos bichos las cazadoras, eh Son súper peligrosas las cazadoras de Artemisa Estas Madre mía Creo que este es el sitio Qué pedazo de campamento Ya estamos Madre mía Nada, voy directamente a las covas y ya está Voy en sigilo Repeto su entorno, su ambiente y ya está Y voy a lo que me conviene Listo Ya está pensando De los DLCs cuando empiece Cuando me pase esto y tenga que empezar los DLCs Empezaré por Que vengan los jineces Creo que era la primera A la caza Sí, empezaré por esto A la caza y el destino de la Atlántida Vale Sí, Gehaven Correcto En el Black Flank me gustaban bastante más Porque al tener que apuntar con los cañones Era más divertido Aquí simplemente es que aporreas botones y ya está Skull and Bones, vamos Es el anti-hype No sé No me atrae nada, nada, nada Ese juego, nada Cero Es el anti-hype Para mí Escuchan pocos Correcto Correcto De acá ¿Eh? Otra vez, tío Pues nada, otra vez Bueno, falta la última cueva entonces Ya Toma obsidiana Ahí vamos Como brilla, Dios Me ha dejado ese gato perdido Cegato perdido Me ha dejado Pero Pero por qué vigilas Si es que Si me lo pones tan a huevo No puedo resistirme ¿Para qué me pones un chocolate delante? De verdad Bueno, no Yo soy más de helado de vainilla Ay, que me encanta la vainilla Por Dios Comería Tarrinas enteras de helado de vainilla Y por eso no compro Hace años Años y años Que no Que no compro helado de vainilla Aposta Para no matarme a mí mismo Convertirme en diabético perdido Madre mía Pero soy objetivo Bueno, pero El aporrear botones Y que sea lo mismo todo el rato Independientemente de que tú Consides que objetivamente Es algo mejor o peor Puede ser súper entretenido A mí los juegos estilo musou Yo sé que son muy repetitivos Pero me encantan Y es hacer lo mismo todo el rato Pero me chiflan No sé, me chiflan Y son juegos estilo musou Ya ves tú No tiene por qué ser siempre muy variado Para que sea muy bueno Joder Uy ¡Ah, come on! ¡Venga ya! ¿Qué me va a ver? ¿Qué gilipolleces es esta? ¡Ubisos de los cojones! ¡Puta madre, tío! ¿Qué gilipolleces es esta? ¡Uf! ¡Puta sin sentido de los cojones! ¡Uf! ¡La puta, tío! Que de repente, o sea Que es así Y de repente dice ¡Ah, no! ¿Sabes qué? Voy a pensar que estás ahí ¡Punto! O sea Nada, ella me ha descubierto Todo el campamento Es que horrible, horrible, horrible Horrible, tío Horrible Horrible Por favor De verdad Y mira Y disparan donde voy a estar, eh Aún sin verme Directamente la IA Se vuelve loquísima con eso Me cago en tu puta madre Ubisoft, tío De verdad ¡Chorradas! ¿Qué me haces? Esta aldea tiene un aire muy diferente Voy a abrir los cofres del tesoro de ahí abajo Y me cargaré Vale, vale Ya recogí lo del oso Pues ya está Perfecto A ver Hasta luego D.K. Que vaya bien Un placer, hombre Vaya bien Hasta luego Claro, Hellhaven Claro Rompe todas las lanzas que quieras Al final te vas a quedar sin madera y todo Bueno Ya está Por fin Vamos a ver Una con Artemisa Muy bien Venga A ver si podemos avanzar La de ver la felicidad Volver con Briz Eh Vamos a volver con Briz Me dejé una atalaya No Dos Dos atalayas Concretamente dos Pues voy a hacerlo En este orden Ah Zona hostil Nada Zona hostil No, ya está, Rodrigo Ya está, ya está Todo arreglado Así que Perfecto Por Dios Qué pesadilla ¿Eh? Ya todos se pueden entrar de la cueva Porque sí ¿Qué es lo que ves ahí? No hay pistas aún Buscad y enviaste esa raza a la luz A ver si por aquí se pone la cosa amarilla rápidamente Y puedo teleportarme Sí Perfecto A ver Bueno, en teoría desde aquí no estoy tan 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 lejos de la atalaya A ver A ver A ver si no hay mucha montaña Mucha mierda por en medio Pero creo que no Genial Ahí vamos Hostia, qué maravilla El Kevin Es que Es que todo lo que putea de aquí está solucionado automáticamente Me va a dejar a la macho Que por cierto, que el Kevin hoy me han dicho Hasta dos veces No me lo habían dicho nunca Pero hasta dos veces Que el Baza las él les hizo más corto que el Odyssey Y debía ser porque les entretuvo más No porque realmente sea más corto Sino porque les entretuvo más Dos de la polifamilia me lo han dicho Yo he flipado Yo he flipado Digo, la primera vez Que oigo esto de que el Valhalla es Es más corto, entre comillas Porque se hace más entretenido que el Odyssey Digo, me ha dado esperanzas, coño Me ha dado todas las esperanzas Ahí Madre mía Me has dado todas Sí, lo tengo al 3, sí Contra animales Ah, no lo sabía, el Kevin No había caído en eso Pero sí, lo tengo al 3 Puedo saltar hasta 4 objetivos Lo he usado mucho, eh La verdad Es una maravilla Una maravilla Muy bien Y esto está al otro lado de la montaña Oh, coñazo, subí Uy, que está abajo, no Está abajo el Valhalla, claro Y no se sube automáticamente Ahora sí Vale, a ver si por aquí Conseguimos subir un poco Aunque sea Pero tienen que escalar todo eso Venga, vamos Vamos, montañita Venga Sí, sí, sí Ahora ya lo coge Ahora ya empezamos con las chorradas Sí, sí, sí Fantástico Sí Algo escalaremos Mira, mira ¿Se habrá quedado cerca? Se queda cerca, ¿no? Se queda cerca Vamos Vamos, sube, sube Toma ya No sé me gusta Pegaso Coñetas Foramanías Foramanías Estoy pensando en la traducción en castellado Fuera Fuera las tonterías Casi, casi Sí Foramanías Fuera las tonterías Hasta luego, Agus Vale Bien hecho No, aquí es directamente Open world Total y absoluto Aquí A tomar por culo Ya te apañarás No, no, no Bueno Atalayas hechas Perfecto Aquí no hay más atalayas No A veces aparecen algunas Furtivas por ahí nuevas Vale Venga Va Venga Vamos bien Vamos a finalizarlo Todo Ay Me duele el culo Dios Ya digo Es que no estoy tan acostumbrado De estar aquí Las horas Ay Como se nota Que ya llevaba días A ver Muy bien Qué pérdida de tiempo Ligeia nos espera Y no hacemos No exactamente El mercenario tenía No, no La criatura se llevó Aligeia No está muerta Entonces quizá Ya una parte De este enigma Has averiguado Cómo entrar En la historia Deligeia Era cierta Las hijas De Artemisa Protegían este disco Este Tengo lo que Y tuviste que hacer daño Al No maté a nadie No tuve que usar La violencia Las hijas de Artemisa Ni se percataron De mi presencia Y que está De nuestro lado Y Vale, a ver Oh, venga ya No era soterrado No era soterrado No has hecho otra cosa Que escalar Todo el rato Cassandra Todo el juego Has estado escalando Todo el puto juego Venga ya Uy Tengo que Perfecto Ahí, ahí, ahí Hombre Habíamos hecho estatua Madre mía Esta se la comen Serpientes Serpientes Medenobal Serpientes Vámonos Ni siquiera se ha sido De la adrenalina Eso Oh, que bien Mola Déjame pasar, hombre De atascar el camino Que da igual Da igual Lo intentan explicar Pero no tiene ningún sentido Ups Ups What What Muy bien Muy bien Ven para aquí ¿Cómo se supone Que la voy a matar Si no Para quieta? Madre mía Madre mía No hace nada No hace nada De daño Esto O sea Que nada hace daño Dar más una basura Adrenalina obtenida Venga Vamos a ver Damocles Si con esto Si que le podemos Enganchar mejor Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, me ha gustado Ay, me ha gustado Ahí me ha gustado Ahí me ha gustado Toma, toma Toma, toma Toma Yip Un agarre, eh Toma Toma Ups 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 A ver tú Espabila No Desperdiciado Pero por qué Me hace Subisor Tío Desperdiciado La adrenalina Así Debería ser Pecado capital Qué lastimica Ok, sí, macho ¿Cómo alargar Artificialmente En tu combate? Mete teleports Sin ningún punto De sentido Ni son Ni son Porque sí Me aburro Burro Vaya Otro teleport Vámonos Yeah No Not today Esponjita va Esponjita viene Vaya por Dios Más Más Tatuas ¿Eh? Venga Pa' aquí Ups 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 Pues como la madre al final se salve Por matar a la medusa Entonces la maldición será cierta Y he matado a un montón de gente Que se podría haber salvado Después de despecificarse Es que bueno esto La verdad Eso es muy bueno Ups Yo qué sé Vamos a darle un poquito de brillo Ay A ver Esto solo haces a un objetivo No Solo haces Que sí Pesado Que sí Que sabes conbear Coño Por ahí No hombre No Pero no te cargues lo de las flechas Ah bueno Le he enganchado A ver A ver flechitas ¿Ves? Ahora sí Venga ya Ah vale Ah ¿En serio? ¿En serio? Y aún tiene que fasear Eh Ojito Aún tiene que fasear A ver Un rechaca ¿Incontré Qualion Un rechita ¿En serio? A ver Un rechita Un rechita Ap ‒ A ver Un rechita si la lanza hace daño pero claro si me pongo la lanza te refieres a la lanza esta de que me dio ese la lanza esta del reventado no hace daño que va aunque sea la lanza mata medusa esta no hace daño bastante inferior a la daga la mata gorgona es esta no vale para nada si que hay ven esta es que me puedo subir otro set tu crees aquí que habiendo una tienda in game puedo coger y subirme otro set de verdad lo crees que hay ven que tengo el tiempo la paciencia y los recursos de subirme otro set si míralo Agus te lo tomas con tiempo si 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 madre mía te gusta la comedia heroica si te da da igual con esa habilidad de eso hacer cosas nuevas para momentos así para ahorrar un par de minutos que te diga llevamos un montón de horas de juego no va a pasar nada por este momentito no se va a morir nadie me la cansao me la cansao me la cansao dices sale romando jajajaja jajaja jajaja jajajaja jaja Venga Ven aquí Al tridente de Poseidón Sí, me podría poner otra cosa allí Sí, de verdad Pero bueno, te da igual Tapa lo que le queda Mola El daño de asesinato es bastante elevado, eh, la verdad Uy A ver A ver si con esto ha acabado más de daño Debería sí Bueno, ya casi está Bueno, mal que no ha paseado ¿Dónde puñeras esta? Aquí detrás Menos mal que le ha enganchado ¡Hala! A pastar Muy bien Sí, jeje, jeje, sí Bueno, una menos Falta uno Falta uno Y ya Finiquitado Dios mío Oh, la florecilla Pues todas y falta solo una Falta la de Citera Citera falta Tengo que saber qué misión tengo que hacer en Citera Para poder Seguir con esto Pues no No se han desconvertido No Qué pena Joder Ya no me puedo sentir culpable por haber reventado estatuas No Ay, por Dios Uh, arpe de Perseo Mola A ver Qué mierda es esta Daño de Caza Daño Crítico Bueno Vamos a seguir con nuestra lanza Y si hay un boss Pues ya Ya cambiaremos ¿Por qué me está parpadeando el miembro del culto ahora? Ain ¿Qué pasa con Cleón? Bueno, a ver En Citera Tengo que ir Entonces hay que ir a hacer no sé qué En Citera Ah, pues aquí está Vale De aquí tengo que hacer una de estas tres misiones Dolor Púrpura Un Dios entre hombres Los dragmas dan más dragmas Yo creo que debe ser un Dios entre hombres, ¿no? Hola Eh, tío Buenas Hola Un Dios entre hombres Ah, pues fíjate Ahora he dicho aquí yo Un Dios entre hombres Perfecto Perfecto Ahí, ahí, ahí Perfecto Gracias, gracias ¿Era la qué? ¿De las tres? Era la más sospechosa Desde luego Dios entre hombres Era la más sospechosa Esto es entre chats Que vaya bien que es que ven Muchísimas gracias por dejarlo en segundo plano De verdad Era un grande, tío Era un grande Sí, muchos Habéis dejado de jugar A jugar Legacy Para pasar aquí un rato conmigo Os lo agradezco de verdad, eh O sea Por el corazón Os lo agradezco Muy amables Dios A ver A ver ¿Qué problema tenemos aquí? Alabado sea, Empédocles Un amistios No he hecho nada, pero estas sacerdotisas quieren hacerme daño Mi dios es poderoso y rico, por favor Su dios es un malacras, una ampolla blasfema en el bendito pie de Afrodita Este asunto solo incumbe a las sacerdotisas Bueno ¿Dijiste rico? ¿Qué? En Pedocles recompensa a los que acuden a su llamada Estas sacerdotisas... Mejor no, te quedas un rato para ver esto, ¿no? Es un dios digno de alabanza Tu dios parece patético Por lo que dices no tiene mucha pinta de dios ¿Cómo puedes? No puedes atar a un dios Y todo el que probó suerte murió en el intento En Pedocles no es esa clase de dios No es un dios en absoluto Tus palabras son una afrenta para Afrodita Si estas sacerdotisas hablan por Afrodita Yo hablaré por las tres cabezas babeantes de Cerbero Jeh Hora de salvar a un dios Si Básicamente No me pasará nada Hay algo malo Sé cuánto necesito A ver el Pedocles este ¿Qué le ha pasado? Oh, vale Es que estoy en el sitio Está por allí Vale Bueno, si es un fuerte Vamos a hacer que sea de noche No sé qué apuñalar Si os lo digo, ya lo he visto Ya está A partir de ahora Como ya sé cuál es la misión y tal Ya Ya es que va solo Ya es que va solo el juego total Como me lo indica Ya está Pero muchas gracias por tu ayuda Por seguir ayudando Como salto hacia allí Si le puedo clavar un disonoret a ese Podré entrar bien Desde aquí Me dejaría es clavarte un disonoret Amable caballero Y así ya entro Vamos Tienes que poder Uy, claro Que no puede Venga ya Desde aquí llega un disonore Te lo he hecho mil veces ¿Por qué? Ahora ¿Por qué? Ahora es como si no pudiera hacerle Dichoso disonore Puede perfectamente Bueno, ahora ya Ya debo Ya calado Bueno, a ver Quedremos por aquí Lo abro invisible Adoraste Dios Vaya, vaya Mi ingle divina No se toca Mi ingle divina No se toca Contemplad mis dones divinos Y saben Madre mía Ocho millones y medio De dragmas No me agradezcas el rescate Con tus dragmas me doy por más que pagada ¿Agradecerte yo? ¿Aquí? ¿Sin audiencia? No, 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 no Nuestra representación carece de un ingrediente más vital El público Nos reuniremos junto a mi propio Ay, qué bien que hay bien Se lo han cargado Se lo han cargado Tío Te han dejado Se han hecho unos zorros, macho Dijiste que estarías bien sin mí Pues está claro que no Así que Para hacerte el favor Voy a arrojarte al vacío, ¿vale? ¡Hop! ¡Poing! Ay, ay, perfecto Ay, fantástico Es que soy muy generoso yo Por favor, no se hacen todos los días Vamos En donde yo vengo Se adora de otra manera No matamos a nadie Por sus creencias Mostramos respeto El respeto es para los dioses No para los que fingen Solo Ay, ahí se hace rocisa El mundo está lleno de lucha Pero también de amor Que dice Rendíos a él Rendíos a mí Y yo personalmente Os presentaré a mi familia Los dioses Si estar desnudo en una celda Convierte a alguien en dios El panteón debería estar abarrotado Puede que emperó que sea un dios Puede que no Solo sé que no va matando a fados A hombres jóvenes Te seguiré con orgullo Hermanos Hermanas de Futera Madre mía Porque ella es una semidiosa Real Pues no estaría mal Algo de ropa No te vendría mal Es que te asusta Tengo el culo plano 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 A ver si cabe esto ya Que es que no puedo con mi vida He quedado Pero hay otro asunto Que debemos discutir Tantas horas aquí sentado Dios mío Sí, claro Venga, va Te ayudo Te tira para adelante Tira Pero antes Veo que no eres el dios de Vamos al grano El parecido da miedo De puro grande Da miedo Sí Un dios no necesita Pero sí, mira Últimamente he tenido problemas Con los dioses Cosas de familia Cuando llegué a Futera Me encarcelaron por mis creencias Bla, bla, bla Me quitaron Y quieres que recupere Claro Muy bien El disco en la llave Perfecto El disco, el disco Ahí, ahí, ahí A reventar Manos a la obra Vale, entonces Hay que reventar a otro Así que necesito Volver a ponerme La espada de Damocles Vale Vamos a reventar otro boss Con la espada de Damocles El parecido es asombroso No se le parece una mierda La estatua, eh Joder Que de verdad Tintas ya locas Muy bien Han visto Citera Ah, ya está Ya estoy al lado Otra vez, joe Citera maravillosa, eh Todo está súper al lado Siempre ¡Yepa! ¿Qué es lo que hacer? Porco una pesta Tripas de perro Podridas Pero un rayo me parta Si no me hace parecer Un dios Y en realidad Se hace con tripas De caracol marino Ahí, ahí, ahí Le faltaba nada de vida Y aún así le he tenido que dar Tres o cuatro atajos Es maravilloso El tema de las esponjas de vida De este juego Maravilloso Y está en normal, eh Sigue estando en normal el juego, eh No lo subía difícil No lo subía difícil en ningún momento Desde que lo bajé a normal En ese, en ese punto Cuando era nivel Doce o trece Es que ella es una simidiosa ¿Qué dice? ¿Yo obré a través de ti? Pero se la van tan mal El cerdo este Si, venga, va Vamos a ver los dios Mi querida Silencio, por favor Voy a hablar a mi público Mi público Y es uno Alegraos Pues yo Humilde Humilde, sobre todo Procederé a presentaros A mi farnea Os espera Ares Os concede audiencia ¿Qué dice? Has prometido mucho Si Hasta que se ha dado parte Si Claro Y todo Que nos pudieses Llevar al mar Que lo tienes detrás ¿Cómo osa raírte? Soy Soy un dios Claro Un dios Por supuesto ¿Qué soy yo? Eh Un dios Gracias por dejarlo claro ¿Qué soy yo? Le tiene que decir Andalado ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Que la estafa no se hace solita ¿Qué soy yo? Ay, Dios mío Venga Cáete Madre, muy hermoso En fin Bueno Este amable caballero Parece que quiere morir Así que quiero Intentar ayudarlo En su empresa Muy bien Hola ¿O si Diana? Ha valido la pena Ha valido la pena Ayudarle A ver ¿Y ahora qué? Ahora tenía que haberme puesto La misión Se me ha olvidado Como yo estaba concentrado En otra cosa A ver Y este está en Uh, toma por culo Madre mía Si tiene que irse tan lejos Para ver los dioses Y bla, bla, bla Oh Pues sí Ah, podré venir aquí por fin La guadrida mítica Hostia Por fin, por fin Pues sí, Kevin Pues nada A ver, aquí A ver, aquí Ya está, ¿no? En lo último Ya tenemos a Pitagora finiquitado Uh, qué susto Ah, bueno, no No voy a bajar A ver si por fin se abre esto Qué recuerdos esto de aquí, eh Qué bien Ahí estamos Ahí estamos ¿Veis? Lo de Poseidón es maravilloso Poder sprintar ahí Infinitamente abajo el agua Que no se me acabará ir Sí, señor Por fin se abrirá esto Muy bien Ahora aparecerá un mercenario por aquí Perdón por haber tardado tanto Muy buenas Muy buenas Debo llevar cerca de unas 70 Más o menos Buenas 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 Qué grande Estás mal de la cabeza Correcto Rápido Rápido Mis tios No podemos retrasarnos Vaya lo que haya Estoy lista Mis hermanas Hermanas y hermanos Hermanas y hermanos Dice Eso Mira mi carne de cerca Mortal Tienes ante ti a Empedocles Un auténtico dios Una cabra sacrificada aquí Madre mía A ver Un segundo Un segundo Perdón, vale Mercenarios aquí De rango Que son Que son niveles Aquí descubrí a uno Que es este Que es nivel 51 Mira Poco a poco Pobito a poco Bueno Sea como sea Vamos a ver Aquí Vale Eso es El reino de la eternidad El hogar de los dioses Lo van a alzar A los cielos Pero para comerle la cabeza Creo yo ¡Y alzadme a los cielos! ¡Dios! Lo han alzado Sí Lo han alzado bien ¡Alzadme a los cielos! Me ha hecho de ciclo El champion este Ven aquí campeón Que te reo Uy va Ups El ojo del cíclope El ojo del cíclope Es la clave El ojo del cíclope Es la clave Eso me gusta Porque es como Las leyendas de siempre ¿Sabes? Si te dan el ojo Sufres Bueno Ups A ver Cáete ¿Qué te para tanto, hombre? Vamos a reír con algo más A ver A ver Aquí Otra vez Dios Que quitan media vida Más de media vida Ahí estamos Venga, va Que me tengo que recuperar, hombre Me quitan toda esta vida Ahí Chistaco Con el cadáver aún caliente De cuerpo caliente ahí Chistaco ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ups! ¡Dios! ¡Qué alcance! ¡Madre mía! Y así como están las hipboches Good luck, eh Con este boss Así que cada vez que pisa Cada vez que pisa Está destruyéndolo todo, coño Verás cómo, coño, lo hago Piso el suelo Y todo se daña Porque sí Vamos a envenenarlo un poco Otra vez pisando el suelo ¡Qué manía, eh! ¡Otra vez! Venga, antes de ir derrumbando la cueva, eh ¡Joder! ¿Qué se ha ido? Y se acaba el veneno ¡Se acaba el veneno! Ahí, ahí, el venerito Ahí, el venerito ¡Hala! A pastar Pues sí ¡Puñaladita rica! Bueno Supongo que con Pitágoras Habrá otro boss y tal Así que ya me dejó Voy a volar de Damocles equipadas Porque total Ha sido rapidillo este ¡Poing! ¿Eso era el culo? Era el ombligo, ¿no? El culo del ombligo ¿De dónde le ha sacado el fruto? Era el ombligo, ¿no? ¡Ay! ¡No está el cadáver! ¿Dónde se lo ha sacado el fruto? ¡Ah, el ojo, el ojo! ¡Ay, qué susto! El ojo Ya llevo demasiadas horas de Odyssey La verdad, ya se me va la pinza y todo Se me va A ver Ha dado una lanza, ¿no? Ha dado una lanza Como sea potable Esta lanza Pero tendré que cambiar el tema del veneno Elite y jefes Ojito, ¿eh? Ah, no, es un hacha ¡Eh! Daño de asesinato, ¿eh? Daño de asesinato El hacha esta Y daño con hachas ¿Y lo otro qué era? Adrenalina por crítico Sería reencantar El veneno de aquí Daño por veneno A ver El mufse de las hachas Ah, era así No me gustaba mucho, la verdad El mufse de las hachas Nada, es que hagan más daño a jefes Da igual Si no No importa realmente Bueno Vámonos los Damocles Me ha gustado Reparten bastante A ver Pues ya está Las puertas de la Atlántida ¿Cómo que mapa del mundo no disponible? ¿A qué tarreo? A ver ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a salir? Va a brillar un montón Ay, Dios mío Como pega el sol, ¿eh? Ah, bueno El sol era de frente Uh, con razón Uy, va El olerce, qué chulo Vale Ahora sí, ¿no? Ahora sale el mapa Ok Vale Qué buena idea Heaven Pues sí Pues sí Si la espada de Damocles Va a ser mi boss killer Lo puedo encantar con eso Pues toda la razón Porque ahora ¿Qué hace Damocles? Uy, es que conseguí un disporcito La verdad es que consigo un montón de arenalina Eso me gusta bastante Que consigue tanta arenalina La verdad Pero un 25% más de daño a bosses Es muchísimo daño, ¿eh? Pues sí Voy a llamar al herrero Muy buena idea A ver Herrerito Aquí no había uno cerca Ahí estás De paso no subiré el nivel 51 La espada Total, no creo que me consume mucho Ah, los amarillos también Bueno, pero A mí me gustaría llevar la lanza Ya que, ya te digo Soy espartana y tal Pues, yo qué sé Para mantener el rol que llevo Pues, toda la partida Con mi personaje Básicamente No quiero que me vean aquí Vale A ver Lo primero Mejorar la espada Damocles Perfecto Y a ver Grabar Y a ti que te grabamos Ah, vale Se le puede poner a dos cosas a la vez Claro, coño A ver ¿Dónde está lo de los bosses? Ahí está Sí Cojonudo Pues ya está Creo que cero, Viscard, ¿no? Ya voy a por Ya voy a por Pitágoras Perfecto Adrenalina por crítico Daño de combate Y conseguir más adrenalina No, es una pasada de espada Esta de Damocles Es una maravilla Pasa un buen día, mis dios Es una buena espada Vale Vamos a ver Vamos a ver Aquí Repita con la de las narinas No, por favor ¿Por qué me torturas? De verdad Putos capas Pues sí, Viscard, sí Concluye, concluye Es el final, ¿eh? Es el final, sí Es el final Qué bueno Muy contento Mejor callar que usar palabras vacías Si se les va de madre la escalada de daño Lo pasaré a fácil y ya está Jeje, ven, ya veis tú Lo paso a fácil y listo O sea, no tengo ningún problema Han pasado 84 Como era It's been 84 years old O algo así No sé Ese meme es tremendo Sé que no hay mucho tiempo Pero necesito respuestas Supongo que tendrás muchas preguntas Debo irme Sí, hay mucho que hacer Trae los artefactos Lo antes A ver, el señor del fruto Las cavidades son estas No Esto de aquí, ¿no? Vale El fruto Madre mía Y al final Pudo Pitágoras No se ha tenido que entretener Con todo esto Adquiriendo contemporáneo Es decir, adquiriendo una voz Me ocuparé de vuestras grabaciones Los humanos se han hartado De vuestros discursos Llamadme a Lethya Soy la verdad y la revelación Y esto es un reto Los Isu Los Isu queréis reescribir Las leyes del universo Vosotros que manipulasteis El progreso humano ¿Qué esperáis conseguir? Bueno, a ver si la actualidad Los asesinos Con el Anonymous Obtienen lo que quieran obtener de una vez Lo curioso es que me dejaran hacer el New Game Plus Como si ya hubiese acabado el juego Antes de que el presente Y se supone que todo esto se hace por el presente Madre mía Ya me vine con politiqueos Cállate De verdad Siguiente fruto Me vine con unas chorradas Aquí No se que No se que Venga Vete a las lecciones A tu puta madre Este es por ahí Somos una herida superior Que no se que va el bien No se que Tal que si De mi decepción De discursito De mi vida Madre de Dios A ver si ahora dices algo más interesante Y no chorradas Realizáis simulaciones Para encontrar una En la que nada cambia Es inútil Ahora va a llamar a los humanos Que somos parásitos Que nos llamamos salvadores Pero somos los que extinguen razas Básicamente te tiras Toda esta mierda de juego Te tiras todo esto Para que al final Te vengan a riñir Por ser humano Es lo mejor Es lo mejor eh Tíras tantas horas Para que vengan aquí Con sus gilipolletes Nos hablan Y nos muestran Revelaciones Pero si son los precursores Son los precursores Y como yo Aunque en mi vida Haya intentado hacer cosas diferentes Como somos nuestros precursores Somos culpables Igual Es la lógica Es la lógica que se utiliza hoy en día Así que Correcto Viscar Correcto No es difícil Encontrar este artefacto Bastó con no quitarle el ojo de encima Los otros precursores Han cuajado tu camino De infinitos desafíos Artefactos Criaturas No quiero ni hablar Del proyecto del Olimpo Se les fue de las manos No encontrarás una respuesta Como brilla la espada de Damocles Es una pena que la lanza no brille Me encantaría que brillase La verdad Porque Nada más mejorarla Emitía un brillo dorado Super chulo Pero por algún motivo no brilla No sé por qué Y sería la hostia que brillase En combate Pero La desesperación No es demasiado pedir Supongo Eres como yo Te rebeles contra el destino No eres solo una mercenaria Eres una heroína ¿Ves? Como también culpa a Cassandra A Hellhaven Ah, está hablando directamente De Cassandra ¿Qué? Vaya por Dios Hellhaven Entonces no venimos de la evolución No se han creado No se ha dirigido a mi portadora Del águila Si, se ha dirigido a mi Pitágoras Uy No sé qué decía la Cassandra Pero bueno Bien hecho ¿Te costó mucho conseguir el artefacto? Su propiedad ya me hizo muchas preguntas Tendrías que haber venido Pues sí Porque morí varias veces Veo que te ocultas del mundo E intentas descifrar las palabras de otros precursores Escucha mi consejo por favor Analizas las ecuaciones de la propia realidad Has llegado más lejos que cualquier otro humano Eso es increíble y terrible a la vez Es evidente que la más pequeña dosis de comprensión cósmica Puede distorsionar las mentes Lo siento Los precursores no deberían haber compartido estos conocimientos El Jack and Duster qué bueno era Me encantaba el tema de los precursores allí Me encantaba Qué bueno era Jack and Duster Naughty Dog ha hecho auténticos juegazos desde hace décadas Los precursores te han manipulado Se han aprovechado de tu indirecto Tan eficiente para resolver problemas Muy bien Mereces algo mejor Crea tu propio legal Déjate tus descubrimientos matemáticos Sean rayos que refuljan más allá de tu muerte Sí, bueno, este lo que sí Por favor, erudito Despeja tu mente y céntrate en la situación actual Ahora mismo Posees un poderoso artefato Que ya ha extendido tu vida más de lo suficiente Aunque te cueste desprenderte de él Es hora de pasarlo para que otros resuelvan las ecuaciones No, no mientes No es una obsesión Es investigación Es descubrir los mismísimos orígenes del mundo Es una opinión, Pitágoras Aunque creo que es una opinión muy razonada Tú que viajas a través del tiempo Enhorabuena por llegar tan lejos Y el error a que compartamos este mensaje atemporal Este fragmento de realidad Estoy grabando esto solo para aquí Aunque en el pasado no lo entenderán Nuestras realidades simuladas se cruzarán antes o después Esto es para presente Entonces lo que estoy diciendo ahora ¿O crees que de verdad estás aquí escuchando esta grabación? ¿No es una recreación del ánibus? ¿No forma parte de una simulación mayor? Ahora sí que habla presente Sí Hablemos de rebelde a rebelde Las reglas de los precursores nos han gastrado durante mucho tiempo Ahora hay nuevas posibilidades Esta no es una era de control Sino de creación He reunido a precursores afines para comenzar de nuevo Dejaremos de interferir y empezaremos a facilitar Desde tu punto de vista Los preparativos tardarán un plazo considerablemente largo Pero podrás unirte a nosotros cuando estemos listos Y eso será el Vajala O en el DLC Al fin y al cabo debas de compulsar un botón y ejecutar otra simulación Esto es una locura, pura fantasía Donde pensaba encontrar sabiduría Solo hallo palabras sin ningún sentido Pitágoras, tranquilízate Quizá esta invitación fuese destinada a otra persona No pierdas la razón por unas simples palabras Tiene razón Mierda Maza de la Atlántida Y no es ni legendaria Reúnes todo Lo de la Atlántida Maza de la Atlántida No es ni legendaria Daño de combate, daño de caza, daño de asesinato Ok Esto es increíble La cantidad de conocimiento acumulado aquí es abrumadora Tardaré años en descifrarlo todo Y sobre clausurar la Atlántida ¿Encontraste cómo hacerlo? Sí, sí, creo que sí Sí, creo que bien dicho ¿Y bien? ¿Cuál es? El bastón, el bastón es la llave Perfecto, Viscard Es la hora Muchas gracias Vaya bien, cuídate No puedo aún No No podemos quedarnos aquí, no hay tiempo Hay tanto que aprender Con este saber podemos cambiar nuestro destino Nuestro destino no es ese Lo dijiste tú mismo Has olvidado que importa y que no No dejaré que me des órdenes ni reprimentas Tu plan era cerrar este sitio para siempre Y acepté ayudarte Eso fue antes de comprender Lo que podríamos descubrir sobre la primera civilización La creación de la humanidad Si clausuramos este lugar Es para que el culto no lo utilice para esclavizarnos Bueno, el culto ya está destruido Eso de que Es que es curioso porque claro Completo lo de la familia Que en teoría tendría que haber sido lo último Porque completo lo de la familia Cuando digo al culto Digo, Damos está en el culto Mentira, Damos ya estaba con Cassandra De hecho ya habían cenado en familia Así que El hecho de haber dado tanta libertad a algún mental Y no haberlo cohesionado de alguna forma Pues no tiene sentido Es decir, lo he hecho justo al revés Primero había que hacer esto Luego hacer lo del culto Y finalmente hacer lo de Deimos Porque claro, le dice Es que el culto vendrá detrás de esto Perfecto Porque el culto estaba vivo Entonces tendría que estar vivo Se completa esto Entonces se va a por el culto Revientas el culto Y entonces dice Deimos no se que no el culto No se que Y entonces ya haces Lo de Deimos De la cena familiar Madre mía Aplastaremos al culto Como si fuese un insecto Pero si el culto ya no es chiste Ya me lo he cargado Me llevo la vara Dime el pastón Tienes que hacerlo Por el bien de todos El conocimiento contenido aquí Podría arreglarlo todo Para las generaciones venideras No puedo alejarme de él Sin más ¿Y de qué sirve ese conocimiento Si no queda nadie para usarlo? Déjame aquí si quieres Yo no me voy Ay, ¿qué va a sonar esto? No me pienso ir Sin el pastón Seré viejo Pero soy más fuerte De lo que parece Y un padre horrible, Pitágoras Un padre horrible, cabrón No sé que tiene vida Pero bueno, al menos las hostias les caen como panes Bueno, menos Pitágoras no tiene tanta vida como los demás Ven aquí, padre Velocidad de galera de los cojones Que poquito quita el veneno Aunque los tics pueden ser críticos Esto me hace mucha gracia Porque realmente si un tic de daño en el tiempo Puede ser crítico, ojito El crítico es súper importante En cualquier juego que veáis que daño en el tiempo hace crítico O puede hacer tics críticos Asumir crítico Y daño crítico Porque entonces es una maravilla No, hombre, no Qué desperdicio Exactamente Menos mal de la adrenalina esta, eh Menos mal de la adrenalina esta me ha salvado, eh Me ha salvo de que Pitágoras me mate El puto padre Me encanta porque el primero da O sea, el primero no da Y el segundo sí No tiene ningún sentido Claro que sí Te curras el parry para que desaparezca Gracias Ubisoft Con esto ya te reviento Y si no, con el otro finisher Pero está, se ha acabado Sí, 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 Agus, he disfrutado, eh De reventar el pelo de la galera Sí, he disfrutado El infinito de nuestros creadores Eso es verdad Ni yo ni nadie Oh, no El fruto le daba la vida a la mortalidad Bueno, la mortalidad No puede soltar ni el bastón Ni para dormir, ni para mirar, ni cagar Qué putada, eh Sí, creo que no lo he visto en mi puta vida Ni padre, ni hostias Yo soy tu padre Y te ok Tengo un escudo de salud Tras sufrir un impacto Mola Más tan que todavía Bueno, ya está, ¿no? Ya está Ya puedo ponerme mi lanza Ahí a tope, tal No sé qué A ver Es una lanza ¿Dónde bloquear la mitad del daño? ¿Puedo tener un escudo de salud? Eh, saludos Miren un impacto Mola Bueno, la cosa es Que tú me dices que yo me ponga La cometida heroica Pero no tengo ni idea ¿Dónde coño meterla? La cometida heroica Supongo que sea lo siguiente Metes a cometidas heroicas Para no No pillarme los dedos Pero te juro que no tengo ni idea ¿Dónde coño ponerla? La cometida heroica Esta es la rama de sigilo Pero no tiene sentido ir cambiando En medio del combate Será un puto lío La verdad Supongo que la juzga La dejaría No sé No sé Puto follón Ya Me sobran huecos Sí, pero no quiero ir cambiando Durante el combate O sea, tengo esto Que es para el combate Y esto para afuera del combate Básicamente Aunque la patada la tengo aquí Por poner Y eso es lo que me lía Eso es lo que me lía aquí yo ¿Sabes? No quiero ir haciendo este de tal Pero bueno El puto Jelkeven Que es el único que me ha dado el coñazo Que la puta cometida heroica Me dice No, vas a sufrir el DLC Ponte la cometida heroica Pesado 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 Te dio el cetro voluntariamente No, no, no Yo le he reventado vivo Al Pitágoras Mira, ya si habéis visto algo nuevo ¿Eh? Habéis visto ahí Que le puedo Que le puede inflar Al padre Bueno, pues ahí está el presente ¿Decede por bloqueo? Le digo que no traspice 100% con esa armadura ¿A qué te refieres? Que si hago parries Puedo estar spameando Esa habilidad K2x3 Es lo que quieres decir El Jelkeven Vale, vale, vale Ojito con esto, ¿sí? A ver Bueno Todo en orden Pues ¡Ábrete, Sésamo! ¡Cuánto poder! Los nodos se conectan entre sí De formas que no podía imaginar Es el más complejo de los templos Isu Que hemos encontrado Lisboa El Ártico Estoy grabándolo todo, Laila Este descubrimiento te convertirá en una heroína ¿Ves la vara por algún lado? Aún no Pero aún queda más por extra Pues sí El final El final, el final Lo hemos conseguido de Polifamilia El mecanismo debería estar abierto Lo hemos conseguido ¿Qué pasa? No lo sé, Laila Voy a mirar mis notas sobre los Isu Lo hemos conseguido Ah, ya veo Falta un acto El juego se ha acabado Ya sé que faltan los del césped, ¿no? Porque el juego haya acabado El Bajala ya está completo El Bajala ya está completo ¿O le faltan DLCs por salir? Espero que ya esté completo, la verdad Está completo, ¿no? Perfecto A ver ¿No puede subir? Ah, cualquiera por aquí Perfecto No puede hacer nada, ¿eh? Vale Mola Genial, entonces Copiaremos super guay Bueno, ojalá Copiaremos bien Leila Ese pilar Tiene pinta de ser móvil Esos pilares Parecen tener espejos encima Si logras manipular Esos haces de luz Puede que iluminen Algo importante Que luz tan brillante No puede estar aquí Por casualidad Solo puedo moverlo Para adelante y para atrás Esto no No, no, no ¿Verdad? Solo puedo ir Para adelante y para atrás ¿Me sentí? ¿En serio? ¿Que no? No se puede No 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 Llega a cortar Esto Solo pongo la llave Hasta el final A ver si llega Si Llega Llega Si Si Llega Ahí Ahí Uy Casi adine con este Vale ¿Y ahora qué? No 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 Al revés Lo tengo que apartar Para que llegue al del fondo Ah Vale Lo tengo Uy Es que rápido ha vuelto aquí Ah no No lo va Vale Pensaba que ya estaba en frente de eso Oh yeah Agua estancada que debería cubrirse por todo Pero bueno Aquí se piensa que había Que durante milenios ha habido depuradoras o que Es que grande Es que el heavy puzzle para niños Y se pone a llorar De emoción ¿Dónde está? De Cassandra a Llega Si 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 Los mismos sonidos De Cassandra a Llega Lo mimito Lo mimito Ah es verdad Estrelo Bien visto ¿Qué? Bien visto Solo el verdadero sabio Es el que sabe Que no sabe nada Un buen amigo Me lo dijo una vez Imposible Cassandra Me dirás que Cassandra El artefacto ISU funciona La vara de Hermes Trimegisto Seguro que tienes muchas preguntas Leila Pero vamos a ver Vale Está trajeada Pero para ponerse el traje Ha tenido que soltar el bastón En algún momento ¿Y dónde ha conseguido el traje? Yo supongo que no lleva milenios Enterrada Y ya está Pero vamos ¿Cómo coño se ha podido poner el traje Sin palmar? ¿Sabes mi nombre? Quizá me lo dijeron los dioses Quizá te vi en el futuro Quizá el chisme en tu oreja Está muy alto Perdón He venido aquí con un propósito Encontrarte Y poner fin a lo que comencé Hace muchos siglos Otra forma de frutos Estrelox Si Son cosas que no se preguntan Jeje Se transforma en frutos Y ya está Sí Tengo tu lanza ¿Quieres que te la devuelva? Oh No Puedes quedártela Está rota Pero Tú la usaste rota Y era muy poderosa La usé para derrotar enemigos Que Herodotón No podría haber descrito Pero a todo le llega a subir Se la dejé cuando se agotó su poder Para que se acordase de mí Qué fuerte Tengo Tengo tanto que contarte Esa vara es importantísima Te ha mantenido con vida ¿Cómo? Pregunta a un seguidor de Hipócrates Creo que aún quedan La vara tenía un propósito Mis amigos y yo no queremos Que caiga en manos De la orden de los templarios Escúchame Orden Caos Si solo triunfa uno de los dos El mundo se acabará Traté de poner fin al caos Y solo conseguí llevarnos a la ruina Yo trabajaba para la orden Ahora Para la libertad El caos Pitágoras tenía razón Eres la clave de la profecía Tú restaurarás el equilibrio Leila Yo quería que te diga Leila está muy 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 lejos Del carisma que tenía Desmond Así que si ella es el futuro Que lo coja confesados He peleado En demasiadas guerras Ojalá fuera Cassandra La salvadora del mundo Macho Ella sí que me encantaría Que lo fuera Tiene que ser Leila la Sosa Coño No Cassandra No te mueras para darle A este imbécil Cojones Sé tú Coño Salva a todo el mundo Por Dios Prométeme una cosa Lo que sea Cuando acabes Destrúyela Destrúyelo todo Eh pues nada Dios Me vejece de golpe Se ha puesto bien guapa de traje Va a palmar Y dejarle el destino A esta Tócate los huevos Ya podría haber sido Cassandra La que llevase el destino Qué horror Que Cassandra viva Milenios Para esto Tócate las narices Hay tantas cosas De la historia Que no he visto Debería volver al Animus Y visitar a Cassandra Una vez más Modo collar o anillo Pues sí Pues que hubiese llevado un collar Pero que Cassandra hubiese hecho esto Coño Tiene milenios de sabiduría Sabrá mucho más que Leila Y su puta madre Tío Pero no me hagas esto Ubisoft De verdad Qué lástima Me habría encantado Que Cassandra fuera La salvadora La nueva de Esmold Sería la hostia Que se ponga el fruto este Como colgante O como pendiente Pero que sé Que sea un piercing Que en el clítoris Cualquier lado Es decir Que no se lo vayan a arrancar De cuajo Y ya está La Atlántida Quizás exista A mí me suena a Monsercas Pero insiste en él Y tiene razón La Atlántida existe Increíble Es cierto Es increíble Cuéntamelo todo Mi madre me envió aquí A conocer a mi padre ¿Sabes? Pitágoras Es él ¿Tu padre Vivía en un volcán? ¿Pitágoras? Es inconcebible Bueno Es solo Es inmortal Tenía un bastón Que perteneció A la antigua civilización Lo ha mantenido vivo Todo este tiempo Tiene sentido Bueno ¿Dónde está? Invítalo Es tu padre Qué grande Bartabás No quería compartir Con nadie Lo que sabía De la Atlántida Cabezonería Creo que es común En la familia Quiere decir Que lamenta tu pérdida No pasa nada Quiere decir Que lamenta tu pérdida Herodot Traduciendo Bartabás Me encantan estos dos Traduciendo Bartabás Herodot Te lo ha contado de confianza Sí Herodot He traje a Gucci Como siempre Vale Estrelo Que ya veo Vale Pues sí ¿Verdad Heaven? Pues sí Pero Hemos aprendido mucho ¿No es así? ¿Sabelo todo? Habla por ti Yo sigo Tras la verdad Los dioses Saben que no Todos los mitos Son ciertos Vienen de los propios dioses Que son las fuentes Más fiables Que tenemos Los dos Los dos Habéis sido De gran ayuda No importa Quien tenga la razón O no Como ya sabes Como semidiosa Portadora Del águila Igual También es inmortal Pues claro Una cosa Si sé Con certeza Esta Ha sido Una odisea Que no olvidaré Yo espero que sí Yo espero que sí Que la olvide No Herodot Como si no yo Dios mío Sí, es Heaven Joder En los cómics Ahí Están dando la importancia Y luego ¿Para qué? Bueno Misión completa Y se acabó La odisea ¿En serio Tiene una misión aquí? Una puta Misión azul ¿Carta de casa? Hombre Estaría curiosa Desde luego La odisea Ha terminado Joder Pobre Ha terminado No me lo creo ¿Qué te pasa? Mis padres Herodoto Lo siento Creía que volvería A verlos Quería mostrarles El trabajo De mi vida Pero ahora Siento pedírtelo Pero ¿Puedes llevarme A Samos? Sí Sí, sí que te llevo Querido amigo Claro que sí Por supuesto Por supuesto amigo Gracias Creo que no podría hacer el viaje solo Tranquilo Yo me encargo Bueno Eh, ya que estoy aquí Voy a guardar A ver A almacenar Damocles No Esto Sí, sí, sí Sí, sí Sí Solo de falta Nada No fue No de pares Madre mía Bueno, listo pues. Vamos a llevar de donde desea ser otro. Si no, Gergamer, cuando toque bajarlo. Pues que no hay baúl. ¿Y qué haces cuando tienes tanta mierda encima, tío? Si no hay baúl para guardar cosas, no me jodas que voy a tener que llevar el inventario petado de basura como en el Origins. Ah, no se repiten. Ah, bueno, eso está bien. Como en el Souls, entonces, porque los Souls... Eso está muy bien. No va a salir de mierda encima, joder. Maravilla, cabrones. ¡Qué maravilla! ¡Uah, tío! Qué ganas de verlo. Qué ganas de verlo, por favor. Pero ha pasado mucho tiempo. Ese yo creo que me dirigirá, mira lo que te digo. Bájalo, creo que sí. Tómate tu tiempo, hombre. No hace falta que te apresures. Todo irá bien. Así me gusta, dale cariño. Cuando lo dices tú, me resulta más fácil creerlo. Eres más fuerte de lo que crees. Es verdad. Supongo que debemos ir primero a la casa de mi familia. En marcha. Vivir junto al muelle me parecía increíble de niño. ¿Y eso? Siempre llegaba algún barco nuevo. Gente nueva a la que observar. Palabras nuevas que aprender de los marineros. Ja, ja. Cosas que me metían en líos. Seguro que tu madre recordaba esos días con cariño. Yo también. Hay muchas caras que no reconozco. Os habéis fijado en un detalle que me he pasado todo el juego. ¿Vale? Me he pasado todo el juego. Y ojito, ¿eh? Tienda. Han dado únicamente 200 créditos de saldo Helix gratis. Lo único que han dado gratuito en todo el juego. Esta tacañería es hasta legendaria. De todas formas, esperaba encontrarme con algún conocido. Una pena, porque este juego tiene cosas bastante buenas que se ven empañadas. Acabamos de llegar. Todo era bien. Por ciertas cosas. Eh, DC Navy Mullis. Aquí estamos. Este fue mi hogar durante casi toda mi infancia. Hostia, ¿este fue tu hogar? Mira, no te lo robaré. Llegué a Samos de pequeño. Pero nací en Alicarnaso. Ah, bueno, pero ya no es tu hogar, ¿no? Era tu hogar cuando eras pequeño. Fue una época que prefiero no recordar. Nada, ya está. No parece que haya cambiado mucho en mi ausencia. Hombre, es allanamiento de morada. Has ido a tu hogar cuando era pequeño. Es allanamiento de morada, tío. Hombre, dirás que no... Nadie ha vivido aquí en décadas. Y lo han respetado. No se lo cree nadie. Ni más sin puertas. Aquí tendría que vernos ocupas como un castillo. Era de mi hermano. Solía escondérselo cuando no me dejaba jugar con él. ¿Una tablilla? Parece escritura antigua. Los barcos no se quedan mucho tiempo. La gente viene a Samos de visita, pero no se quedan a vivir. ¿Hay algo aquí que aún no consigo percibir? Uno de mis primeros escritos. Aquí siempre estaba intranquilo. Quería conocer el mundo exterior y ver cómo era en realidad. ¿Y lo conseguiste? Ah, sus padres antes de morir, ¿no? Claro. Heródoto. Vivían sus padres, pues sí. Méstor. No jodas, tenía un hermano. Ah, pues sí. Sí que vivía con sus padres, sí. Gracias a los dioses. ¿Cuánto tiempo? Es verdad. Tienes buen aspecto. Y tú también, Teodoro. No me puedo creer que hayas decidido volver después de tanto tiempo. No jodas, jefe, mentira. Me voy. Me alegro de que estés aquí. ¡Qué desfachatez, hermano! Vuelves a esta casa como si nada cuando ni siquiera te presentaste al funeral. Ojalá no te hubiera enviado esa carta. ¿Por qué no respiramos hondo todos un poco? ¿Por qué dices que no he venido si estoy aquí? Nos pusimos en marcha nada más leer la carta. Sí. No he hecho otra cosa. Me he pasado el juego, pero por el lado me he venido enseguida. ¿Y tú quién eres? ¿Acaso este asunto es de tu inconveniencia? Pues sí, gilipollas. Soy alguien a quien no debes enfadar. No te enfades con ella. Es una buena amiga. Es ella quien me ha traído hasta aquí. Ah, tengo derecho a enfadarme, hermano. Abandonaste a tu familia para cumplir tus sueños. No podía quedarme aquí. Necesitaba irme. Podrías haberme llevado contigo. Tengo cosas que hacer. Algunos nos preocupamos por Samos todavía. Por lo menos dime dónde murieron. Hemos señalado el lugar en los acantilados. Presenta tus respetos y luego vete. No tienes nada que hacer aquí. Puta idiota. Héroe de otros muy buena gente, joder. La carta llegó cuando llegó y ella ha venido lo más rápido posible nada más el de leer la carta. Es que, ¿qué más quiere? No se parece en nada a ti. No tiene mala intención. Lleva mucho tiempo sufriendo. Y creyendo que no me importa. No es culpa tuya. No dejes que te haga sentir culpable. Correcto. Un poco tarde para eso. Sé que no es el tipo de bienvenida que esperabas. Pero puede que sea lo que merezco. De momento solo quiero ver dónde murieron. Se lo debo. No sé, Herr Gevin. Yo creo que no. Yo creo que ella habrá desaparecido. Me encantaría. Si estás lista, debemos irnos. Posponer la hora de la verdad no sirve de nada. Bien dicho. No, pero no está. No está. No, no está. La casa está vacía, evidentemente. No, no puedo apuñalarla a Teodoro. Pobrecillo, no corre muy rápido. Tengo que presionar el estico un poco más suave para no correr tanto. Porque el pobre no... Antes conocía esta isla como la palma de mi mano. Parece un buen lugar donde crecer. Lo era. Yo pasaba mucho tiempo a solas o con Teodoro y Méstor. Mis padres tienen... Tenían mucha influencia y estaban casi siempre muy ocupados. Pero esta vida no era para ti. Si no dejas de ver barcos zarpar cuando eres niño, lo normal es que un día tú también quieras irte. No lo ves. Con Herodoto no... Funciona con casi todos, Hellhaven, pero con Herodoto no, como acabáis de comprobar. Yo lo he notado enseguida. No me hacía falta ni repasar a Herodoto para saber que él no tiene velocidad adaptable. Él está viejete y hace lo que puede. A mí no me importa. Es un buen amigo y puede ir lo lento que quiera. Por él, no, no, no. No me importa. ¿Ahora? Me ha hecho... Ese debe de ser el lugar del que hablaba Teodoro. A mis padres les encantaba pasear por aquí. ¿Y aquí dónde están entonces? Bueno. No puedo creer que este sea el último lugar donde estuvieron mis padres, donde el destino nos los arrebató. ¡Ah! He pensado escribir su historia en Samos y lo que hicieron. Pero aún no. Debería haberme quedado. Te hice mal en marchar. No tiene sentido pensar en las cosas que deberías haber hecho. Eso no ayuda. Pero... No eres un guerrero, Herodoto. No podrías haberlo evitado. Sí. Quizá tengas razón. El consejo que ha dicho Cassandra lo podría haber dicho Herodoto perfectamente. Es curioso, ¿eh? Como han aprendido uno del otro. Lo intentaré. Ojalá hubiera podido verlos una última vez. Si hay algo que quieras contarme sobre tus padres, puedes hacerlo. Siempre me siento más cómodo escribiendo que hablando. Yo no voy a juzgarte. Y sé que ellos tampoco lo harían. Ellos tienen todo para mí. Siempre me apoyaron. Yo sabía que ante todo se sentirían felices por mí. Siento no haber vuelto antes. Quería contaros muchas cosas. Enseñaros muchas cosas. Madre, eras una de las personas más fuertes que he conocido. Buscabas la verdad ante todo. Padre, será difícil que olvide tu compasión. Me enseñaste que era bueno sentir por mí y por los demás. Vuestros nombres y vuestros actos no se olvidarán. No, porque cuando tú no estés Herodoto, sin duda, Cassandra también lo heredará. Deberíamos volver. Y lo que le duró, porque con el fruto pudo esparcir la sabiduría de Herodoto durante milenios. ¿Cuál no está mal? ¿Qué cojones? Venga ya. A corte de rollo. No vais a arrepentir. Te querés hacerle daño a Herodoto. Quiripollas. A ti. Eran seguidores de Ares. ¿Por qué me parece que no deberían estar aquí? No sabía que estuvieran en Samos. Algo está pasando. Puede que Herodoro esté al corriente. No te alejes. ¿Seguidores de Ares aquí? No lo entiendo. La cuestión es si han venido por su cuenta o si alguien los ha enviado. Ninguna opción es buena para nosotros. Ni para Samos. La guerra ya ha causado muchos problemas. Samos no merece acabar en el fuego cruzado. Proteger Samos. Tienes toda la razón. Has vuelto. Esperaba que ya te hubieras ido. No es el momento. Acaban de atacarnos. Los dioses castigan a los griegos belicosos. ¿Eran atenienses o espartanos? Ninguno. Era un grupo de los llamados seguidores de Ares. Sean quienes sean al menos estáis bien. Algo está pasando en Samos. Necesitamos respuestas. Tienes razón. Si los seguidores de Ares están aquí será por algo. Otra razón para que te vayas. Nosotros lidiaremos con lo que esté pasando aquí. Este también es mi hogar. No me iré hasta llegar al fondo del asunto. Si no es seguro no deberías quedarte. Conmigo estar bien de Mestor. Sí, sí. Me guardé. Tal cual. Me sabe mal. Estoy un poco cansado ya. Esta sogra la verdad es que tengo bastante sueño pero por Herodot la verdad es que quería seguir un poco más. No saber nada a Teodoro y Mestor. A mí me parece que nos están ocultando algo. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a averiguar. ¿Ahora qué? Si están en la isla se quedan lejos de la ciudad. Hay una cueva en la que yo jugaba de pequeño. Podríamos echar un vistazo allí. Empecemos por ahí. Bueno. Del resto de las campañas de tu Herodoto toca DLC. Así que es lo que hay. Y esto no es odisea no es absolutamente nada. Simplemente cosas que están por ahí mundos y personajes y se acabó. Vale. La skin de la lanza por la de Hermes. ¿Cuál es la lanza de Hermes? ¿Esta de aquí? Ah, bueno. Sí, ¿no? Hombre, épico es. ¿Por qué no? Casi no recordará que llevamos el fruto con nosotros y que viviré en milenios. No bad. No bad. Venga, ahí son milenios. Ahí, ahí. Vamos a ver el DLC que vamos a empezar. Va a ser este el primero. Y está... 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 Para... Y ya lo dejaré en el sitio. Dejaré también que sea de día para que... Coño, ¿en serio que está en un sitio inexplorado? ¿Verdad? Bueno, pues vamos a dejarlo en el puerto más cercano. ¿No crees? Aquí abajo mismamente. Ala. Vamos a dejarlo por aquí. Vale, hay un dolor de cabeza encima. Dios mío. No digo no. Viad sin hacer esto. No estaba acostumbrado. Marte 5 horas. O sea... Sí. Ha sido... Ha sido heavy. Ha sido heavy de luego. Pero... Ahí estaremos. Llamo al parquito. No creo que se haga de día por llamarlo. No creo que pase demasiado tiempo. Bueno. No sé. Ahora... Pasará hasta 6 de noche, ¿no? Sí. Qué pena. Pero luego no dejará amanecer tan, 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 tan temprano, ¿no? A ver. Vamos a comprobarlo. Yo creo que se va a quedar un poquito más arriba el sol de lo que estaba. Efectivamente. Es... ¡Ahora sí! Ese es el sol que yo buscaba. Un poquito más elevado y ya está. Perfecto. Ahora, pues... ¿Qué te parece? Marco venenoso, lanza venenosa, la lanza venenosa... Bueno. Pues terminado lo que es la historia principal. Faltan los DLCs, pero... Pero terminado. Está bien. Y... No puedo con mi vida. Chavales. No puedo con mi puta vida, de verdad. Estoy... Estoy reventado. Reventado, 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 pero reventado, ¿eh? Madre mía. Más de 5 horas. O sea, ha sido una... Una de esto, pero... Hostia, el Vampire Subiu se ha actualizado. ¡Oh! Han añadido 3 logros más. ¡Dios mío! ¡Madre mía! In Backcountry... ¡Oh! Han añadido un nuevo escenario, creo. ¡Dios mío! ¡Oh! Soy feliz. Soy feliz de la hostia ahora mismo. Qué grandes Vampire Subiu se ha actualizado. Es que trabajan... Trabajan de puta madre, ¿verdad? Mad Forest, Red Stand, no sé qué... Bueno... Estos 3 logros me los sacaré así. Siempre hago lo mismo. Siempre que meten nuevos logros, los saco enseguida. O sea, no, no, no. En Vampire Subiu ya voy muy enchufado. Tengo muchos huevos. O sea, literalmente. O sea, que... Hay personas que se mejoran con huevos. Hay uno que tiene 25.000, ese está demasiado rato, pero uso los que tienen 2.000 huevos y ya está. Y voy sobradísimo para completar esto muy rápidamente. Mola, mola. Fantástico. Qué guapo, qué guapo. Qué juegazo, Vampire Subiu. Joder. Fantástico. Pues nada. Una buena noticia. ¡Hostia, Javi! ¡Madre mía! Tú sí que... ¡Dios! Esto sí que se nos va a dar. ¡Madre mía! Cuídate, cuídate, Javi, de verdad. Ya tienes que así. Eh, dime... Si te dio el beep. No sé cómo se hace eso, August. Ah, bueno, espera. Yo sí entro en mi texto de vips. Pues sí, un segundito, eh. A ver, Twitch. A ver. Pa, 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 pa. A ver, ¿dónde estabas tú? Esto es de funciones. No, no te dio el beep, August. no te digo el bip pero cuando yo puse el canjear aquí para canjear para bip era literalmente eso a ver dónde estaba a ver en comunidad dónde era en contenido es que no me acuerdo ni dónde lo mire configuración recompensas para el espectador tienen que estar aquí en drops no recompensas tampoco puntos del canal aquí está juntos recompensas y desafíos el for y vip ahí está eso no era dar el vip espérate si no igualmente yo te puedo hacer vip ahora no es decir es un segundito en teoría si te hago clic aquí como te hago algo algo se podrá hacer un segundo si no te doy manual y ya está a lo mejor tengo que hacerlo de otra forma pero en teoría a ver si no ya mirar a ver cómo se hace para que sea automático la verdad no es automático y su comando de streamer no vale pues yo ahora te hago no te preocupes un segundo eh voy a mirar a ver cómo cómo te hago esto de aquí cómo te hago yo vip a ver voy a buscar aquí 22 agus f ahí estás vale vale agus escribe algo ahora por favor en teoría ya estás en teoría ya en teoría ya eres en teoría ya eres vip 22 agus f no pero aquí hay aquí hay otro agus f no hay ya está no ya está perfecto perfecto ya está 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 perfecto pues ya está cuando vea que alguien canjea eso me tengo que fijar porque como alguien lo canje no me no me fije tengo que tengo que fijarme sabes pero cuando vea que alguien canjea eso pues lo añado se añade manualmente y ya está se añade manualmente y listo fantástico pues ahí estás ahí estás coño así brillar de puta madre pues sí canjea de vid 100.000 puntos este es actualizado reiniciar perfecto pues ya estaba cojonudo por mi familia también creo que ven también hostia sergio tío que me pillas que ya me marcho y me das ahí la suscripción muchas gracias de verdad sergio te tengo el cocono tío muchas gracias solo tienes 15.000 es que no te pasas que hay mentido solo te pasas aquí para deprimirme y te largas eres un cabrón tío es aquí me dices hay cuatro cosas cenizas me dejas deprimido y hasta luego y hasta la próxima no agus es súper fiel tío está está siempre bueno es el primero que ha conseguido el vid o sea es fiel 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 total una pasada una pasada una pasada de verdad una pasada de nada es la puta mantita la puta mantita de las narices bueno como nunca hostia ha subido rápido bueno claro ha sido bastantes horas de stream agus ha sido bastantes horas de stream y ha estado ahí al pie del cañón así que una una maravilla la verdad una maravilla una maravilla pero sí 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 a después buena forma y familia de verdad los ganan por dos a vale 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 claro pues ya ni idea agus no sé no sé no sé qué más se puede hacer no sé que fue un tal no sé quién lo dijo de una como utilidad de gastar los 40 coins y ponemos el vídeo ya está pero no no sé no sé cómo sea pero mola 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 pues nada gente por y familia ya lo digo que es tardísimo juega las 11 y 20 es súper tarde madre pero bueno ya está finiquitado nos hemos pasado el odyssey faltan los dlc pero vamos en el pan y ya está pasado así que el pan y la ha pasado así que es lo que hay de puta madre bueno que vaya bien cuidaron muchísimo de verdad son los mejores es por y familia de verdad muchas me habéis animado porque no estaba en una época así tristona y me habéis animado mucho de verdad tienes mensaje resaltado pues también agus pues también así así te leo seguro vamos bueno cuidaros muchísimo de verdad gente muchas veces por estar ahí por y familia de verdad mucha salud sobre todo mucha salud es lo más importante con diferencia muchísima salud y ya nos vamos viendo un abrazo muy grande y bueno ya nos veremos con el dlc que no me acuerdo ni cómo se dice la caza de no sé qué cómo se llama el primer dlc ese desde adelante ya lo dejaré para luego que se que se que se argumenta el primer dlc era la caza no me acuerdo no me acuerdo la caza no sé qué bueno lo que sea el legado de la hoja oculta juega épico vale vale el legado de la hoja oculta a ver me lo apuntaré aquí el legado de la hoja oculta tan 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 anterior no se supone que lo inventó la 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 mujer de valle la haya era ya no era así pero algo de la hoja oculta del escena muy curioso bueno por mi familia ahora sí que sí nos vemos de verdad mucho amor para vosotros cuidaros muchísimo y nada que vaya bien nos vemos hasta luego adiós grandes que se son los grandes